Tantín, taratí tatatí, tatatí tatatí, vamos a ver, vale, el chat está mal puesto, el chat lo ponemos por aquí, maravilloso, bueno, hoy no tengo excusa para el retraso, sinceramente, me gustaría afirmar que sí, que tengo alguna excusa, que estaba haciendo algún recado o alguna cosa, pero no, no, sinceramente no tengo ninguna excusa, ni siquiera me ha dado tiempo a peinarme bien, la verdad, pero bueno, ya estamos aquí chicos, por lo menos, yo que sé, como íbamos a empezar a las 4 y media, por lo menos hemos empezado a las 5, ¿no? O sea, si llegamos a empezar a las 5 hubiera sido a las 5 y media, bueno, no todo está mal en esta vida, yo que sé, estabas echando la siesta, sí, en fin chicos, muy buenas a todos, bienvenidos al poniendo a parir de esta semana, y nos toca un fangame muy especial, no solo porque su creador es quien es, vale, una figura bastante influyente en lo que es el mundo de Pokémon, ahora hablaremos de él, por supuesto, sino también porque este juego se ha visto envuelto en una polémica, pues, bastante interesante, vale, que obviamente la comentaremos. Antes de nada, pues, daros las gracias, vale, por pasaros como siempre, muchas gracias. A los de YouTube les digo lo de siempre, si queréis saltar directamente al gameplay, saltad al minuto 15 más o menos, o lo que sea, vale, y vamos a poner un poco de contexto a este juego, a Pokémon Legado, vale, Ferror Game, muchas gracias, Ferror Game, el juego ferroso, muchas gracias de corazón, tío, por esos 7 mesazos, se agradece de veras, tío, el apoyo que brindas, muchas gracias, tío. Pero Eric, ¿no tenías un layout para los pubs? Sí, pero lo veo feillo, lo quiero renovar, por eso no lo estoy usando en las últimas semanas, pero, no sé, lo quiero renovar, pero no he tenido tiempo, lo siento. Si alguien quiere hacerme un layout nuevo de Poniendo a París, pues mío, se lo agradezco, vale, dale al Enter y quita ya la puta música por defecto. Pero, hostia, sí, 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 tiene razón, pano, eh, la música es la que viene por defecto, tío, o sea, ya empezamos mal, pero bueno. En fin, Pokémon Legado, fangame de el Pokétuber, Koffing Sonriente, ¿vale? Voy a ser muy claro al respecto, chicos, no se va a tolerar ninguna burla en este directo a Koffing Sonriente, ¿vale? Y no porque sea un YouTuber y, oh, claro, Eric, quieres llevarte bien con el resto de YouTubers y estás aquí haciéndole la pelota y no sé qué, no. No. Simplemente desde que ocurrió lo que ocurrió con otro fangame, ¿vale? Y otro creador, ya os acordáis, los que lleváis tiempo en el canal, queremos ser mucho más duros con esto, ¿vale? No se va a permitir ninguna burla, ni ningún insulto, ni ninguna humillación al creador de los fangames que traemos los domingos, ¿vale? No se va a permitir ninguna burla, así que, por favor, podéis burlaros del juego, ¿vale? Totalmente lícito. Y seguramente nos burlaremos, porque creo que el juego es regulero, ¿vale? Pero, por favor, chicos, nada de burlarse el creador, por favor, ¿vale? Entonces, ya sabéis que castigaremos duramente, ¿vale? Si veo algún insulto o lo que sea, se baneará, se castigará o lo que sea. Así que, por favor, seamos razonables, ¿vale? Nunca he visto ningún vídeo de Koffing, la verdad, jeje. Bueno, voy yo, jeje. En fin, Koffing sonriente es un Pokétuber bastante veterano, ¿vale? Yo, por lo menos, desde que descubrí el mundo de los Pokétubers, allá por 2015, más o menos, ¿vale? Ese tío ya estaba ahí, o sea, es como... Es como Jesucristo, ¿no? Ya estaba ahí antes de... Bueno, no sé por qué he dispuesto el ejemplo. Es como Tom Bombadil, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más acorde a mis gustos. Es como Tom Bombadil, digamos, ¿no? Ya estaba ahí antes que los árboles, ¿no? Y antes que los elfos. Y antes que los mayas, yo qué sé. Es un Pokétuber. Bastante veterano, bastante tocho también, ¿vale? Que se dedica, pues, a hacer... A... Digamos, a educar en el competitivo de Pokémon, ¿vale? Hace vídeos como constructivos, explicando estrategias competitivas, haciendo análisis del competitivo. Explicando un poco la situación del meta, pues, difusión del competitivo de Pokémon, ¿vale? Digamos. Es un canal bastante bueno, así que lo recomiendo. A mí me ayuda bastante, ¿vale? En las épocas en las que yo estaba enganchado al competitivo de Pokémon, lo veía bastante tanto a él como a Blessure, así que, bueno. Si os gusta el competitivo de Pokémon, es un buen canal al que seguir, ¿vale? Y creo que también está en Twitch haciendo, pues, combates, UFC y todo eso. No sé. En fin. Pues este señor, el amigo Koffing... Alegre. El amigo Koffing... Pues eso, eh... Con mucha alegría. Ha sacado un fangame, ¿vale? Llamado Pokémon Legado. Yo no tenía ni idea, hasta hace unas semanas, sinceramente, de que este tío estaba haciendo un fangame. Pero resulta que lo está haciendo, ¿vale? No sé si se inspiró por mí o se inspiró por otra persona. No sé cómo lo descubrió, ¿vale? Pero se ha puesto a hacer un fangame llamado Pokémon Legado. Que la verdad es que ya la premisa no me gusta, sinceramente, porque resulta que el juego... Koffing antidepresivo, ¿qué cojones? Eh... Resulta que el juego es como... Yoto. Pero como unos años en el futuro, ¿vale? Y vais a ver que las zonas, pues, son los mapas de Yoto. Y los personajes, pues, son como los de Yoto, pero como más viejitos y todo eso. Y a mí, sinceramente, yo os digo siempre que eso me parece una mierda, sinceramente, ¿vale? Creo que es una pérdida de tiempo y un desperdicio de creatividad. Si tú haces un fangame, coño. Cúrate tu historia, cúrate tu región, cúrate tus personajes. Yo quiero ver cosas nuevas, cosas propias. No quiero ver una cosa que ya he visto, ¿no? Y además eso de ponerse a hacer como una región que ya existe. Yo quiero explorar una región nueva, tío. Entonces ya de por sí la premisa no me gusta en nada, ¿vale? Aún así, bueno, puede ser algo interesante. Puede ser algo, no sé, que nos invite a ver cosas divertidas y chulas, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno. Como veis, oh. Reina del Final Fantasy VII. Me resuscribí estando autos directos, ¿no? Muchas gracias, Queen. Muchas gracias de corazón, tía. Se agradece el apoyo de esos dos mesazos. Muchas gracias y que tengas un feliz domingo. Voy a poner un poco más altas las alertas. Así, más o menos. Y nada. No sé dónde viene el título de Pokémon Legado, pero sinceramente me intriga bastante el logo. Porque estoy viendo como... Es como la silueta de un padre como cogiendo a su hijo, así por los hombros, ¿no? O sea, bueno, o sea... Así rollo en los hombros. Me parece un logo muy... Muy raro. No sé, tío. Es como que has cogido una imagen PNG de un padre cargando a su hijo y... Le has puesto ahí en luminosidad cero, ¿no? Yo qué sé, tío. Logo, desde luego, muy muy raro. Sí, tiene una especie de pájaro en el brazo. Es extraño, la verdad. Pero bueno, ya veremos si el título tiene sentido o lo que sea. Un padre con un bíceps raro. Parece algún tipo de pájaro o pingüino o algo así, ¿no? Quién sabe. En fin. Me gustaría que Koffing se pasase por aquí, ¿vale? Porque, como os digo, el fangame, ¿vale? Aparte de ser un fangame regulero, por lo que yo he podido ver... A lo mejor me sorprende, quién sabe. Me calla la boca y me tengo que meter un palo por el culo, ¿no? De lo bueno que es este juego. Pero no tiene pinta, la verdad. Por lo que yo he podido ver y por lo que me han comentado miembros de la comunidad, ¿vale? Parece que es un juego regulero. Pero es que también se ha visto envuelto en ciertas polémicas, ¿vale? Ciertas polémicas que yo, sinceramente, así como lo siento, tampoco me parecen para tanto, ¿no? Me parecen, pues, más que polémicas los típicos errores de novato. De persona que hace su primer fangame y no sabe mucho cómo va la historia y hace algunas cosillas que están mal pero sin saberlo. La verdad es que no... A mí no me parece para tanto, pero bueno, hay gente que se lo ha tomado en plan ¡Dios, puto Koffing! Eres el puto Hitler en persona, Dios mío. Claro, tanto Koffing porque te gusta gasear gente, ¿no? Ahora todo se explica. Pues bueno, explicaremos un poco la polémica, ¿vale? Y si de verdad pues está Koffing por aquí, ojalá pueda dar su punto de vista y sus cosas. En fin, este juego, Pokémon Legado, tiene como megas inventadas, ¿vale? Sí, hijos, sí. Megas inventadas en el puto 2021 después de nuestro señor Jesucristo. Megas inventadas en el puto año MMXXY después de Crestos de nuestro calendario juliano de nuestro señor. Putas megas inventadas, tío. Pero bueno, el caso es que estas megas no son tan inventadas como parece, ¿vale? Porque digamos que Koffing ha llevado a cabo una práctica pues un poco polémica, podríamos decir, ¿vale? Porque lo típico de que eres un novato, estás empezando y coño, pues no sabes hacer megas, ¿no? Pues como me pasa a mí y como le pasa a cualquiera. Entonces, ¿qué ha hecho Koffing para poder hacer sus megas? Básicamente, ha cogido fanarts de megas inventadas, ¿no? Los típicos fanarts, ¿no? De Megalux Ray, que sale ahí en Google Imágenes y te lo pillas y yo qué sé. Y ha hecho como un sprite basándose en ese fanart, ¿vale? Y pues ya está, ya tengo un Megalux Ray, ¿vale? No sé si me explico más o menos lo que ha hecho, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que, bueno, toca un poco los cojones, ¿no? Porque es como un poco que te has basado en el fanart de una persona, sin pedirle permiso, no sé qué. Entonces, claro, pues la gente se enteró, la gente que está en esta comunidad de fangames, ¿vale? Y dijo, pero hijo de puta, no sé qué. Y ya pues se prendió la wea, ¿no? Y ahí Koffing pues cometió, yo creo que un error bastante tocho, ¿vale? Que, bueno, que la gente de la comunidad de fangames intentó pues señalarle que estaba haciendo mal, coño, pidele permiso a los artistas, intenta rectificar o lo que sea. Y ahí pues Koffing hizo una cosa que yo creo que la cagó bastante, ¿vale? Que es responderles con burlas y con chulería. Y ya pues, como que se calentó mucho la cosa, ¿vale? Acababa todo el mundo muy peleado. Hasta que intervine yo y dije, coño Koffing, coño Koffing, coño Koffing. Pídele permiso a los artistas, joder. No me seas aquí un etniano. Y ya pues, Koffing pues se supone que está como rectificando y está pues hablando con los artistas, ¿vale? O eso es lo que parece a primera vista, ¿vale? Entonces pues ya está, no pasa nada. Yo creo que es un típico error de novato, ¿vale? Pues que no sabes hacer las cosas y lo típico de que te fijas en otras cosas para intentar como copiarte y no sé. A ver, es un robo, sí, pero es un robo menor, yo que sé. Es como quien roba lo típico de los chinos, ¿no? Alguna gilipollez, vaya. Lo típico que robas a alguna gilipollez de los chinos que hemos hecho todos. Bueno, yo no lo he hecho, ¿vale? Yo reconozco que no lo he hecho, pero mi hermano sí. En fin, pues yo que sé, ahí está la polémica, ¿vale? Y eso, yo de verdad que me gustaría que aquí estuviera Koffing para contarnos su punto de vista o lo que sea. Y yo creo que ya está, que tampoco es esto, yo que sé. No es que se haya follado nuestra madre, Koffing, nada por el estilo, tío. Simplemente pues ha cometido un pequeño error y ya lo está solucionando, ya lo está solventando. No hace falta aquí en plan, Dios, maldito, nazi, fascista, no sé qué, ladrón de no sé cuántos. Madre mía, es que estamos, ¿ante Koffing sonriente o ante Lupin tercero? Yo que sé, ya está, ha cometido un pequeño error, ya lo está solventando y ya está. Ya podemos llevarnos todos bien, de verdad. Qué ganas de pelearse, ¿eh? Qué ganas de pelearse, con lo fácil que es llevarse bien. Si cagadas lo hacemos todos. ¿Quién está libre de pecado aquí, chicos? ¿Qué pasa, gatos somos seres de luz o qué? Pues yo creo que no, sinceramente, ¿eh? A mí me salta así, lo primero que hago es prenderme. Hay que tener eso en cuenta. Pues porque eres un prendedor, yo qué sé. Yo soy una persona tranquila, yo no me prendo tan fácilmente, sinceramente. Koffing, alegre, contento, jubiloso, alborozado, jovial, jocoso, jokundo... Me gusta jokundo, ¿eh? Me gusta la palabra jokundo. Bueno, no juzguemos aún un libro por su portada. Vamos a ver qué nos separa el juego. Sí, 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 no os preocupéis que yo voy a ser objetivo, ¿vale? ¿Cuál era el temazo de la pantalla de espera? Toh, saco, into your witcher, que es la canción esta de The Witcher. Lofi, en plan versión Lofi, ¿no? Y una de las primeras. No es la primera, es la cuarta o así, ¿vale? ¿Has estado en traguzo alguna vez? Sí, pero era muy pequeño, no me acuerdo bien. Bueno, parece que Koffing no está aquí, ¿vale? Por desgracia, así que no va a poder explicarse. Pero, bueno, pues ya está. Esa es la polémica, ¿vale? Yo creo que Koffing hizo mal, pero que ya está. Que tampoco es aquí el delitus maximus, ¿no? Que tampoco, yo qué sé. Bueno, típico error de novato, ¿no? De quien empieza a hacer un fangame no sabe hacer cosillas. Y intenta, pues, hacer ahí unas vacíos legales y todo eso, ¿no? Ya está, pues, parece que va a rectificar. Y, nada, joder, hostia, somos un montón de peña, ¿eh? ¿Ha venido aquí toda la fanbase de Koffing o qué pasa? No sé. Pero, bueno, yo, pues yo qué sé. Hola, chicos, suscríbanse, por favor. Así el Pokémon Opalo tengo más dinero para meterle pasta a artistas y sale más chulo y todo eso. Que, por cierto, el 14 de febrero sale la... No, el 14 no, el 12, perdón, el 12. El 12 de febrero sale la próxima actualización del Opalo, ¿vale? Que trae tres gimnasios nuevos. Y muchísimas mejoras, muchísimas, muchísimas mejoras. De corazón, os digo. Lo que hacías tú con los mapas de Cielos Vicios. Pues sí, pues sí, a Felipe, pues sí. Más o menos eso, la verdad. Yo no estoy libre de pecado, ni mucho menos. Zampataki, muchas gracias por el Prime, tío. Bienvenido. Y muchas gracias por tu apoyo, Zampataki. Se agradece el apoyo que brindas con esa sub, tío. Muchas gracias. Pues yo creo que ya está todo comentado, ¿vale? No hay mucho más que tal. Vamos a ver qué tal es el juego. Ya os digo. Voy con expectativas muy bajas, ¿vale? Porque por lo que he podido ver, es regulero, ¿vale? Pero bueno. Voy a hacer un pequeño mensaje, lo de siempre, ¿vale? Esto es una sección de humor, ¿vale? Sobre todo para los nuevos que estáis aquí, que venís de Coffing o lo que sea. Esto es una sección de humor, ¿vale? Aquí nos burlamos mucho del juego, hacemos muchos chistes, somos como muy hijos de puta. Pero lo hacemos sin ninguna mala intención, ¿vale? Simplemente para reírnos un poco. Y ya está. Y luego, pues, también nos ponemos un poco serio. Y un poco serio si intentamos, pues, dar consejos de cómo mejorar el juego. De que esto está mal, esto está bien, lo que podría mejorarse, lo que debería quitarse, ¿vale? En ningún caso yo pretendo burlarme del creador, ¿vale? Yo como mucho me burlo del juego. Porque, mira, si el juego me parece una mierda, yo me burlo, yo qué sé, qué quieres que le haga. Pero también voy a dar consejos de cómo mejorarlo, ¿vale? Ante todo, esta sección se llama Poniendo a Parir. Y eso significa, pues, humor negro, ¿vale? Y ya está. Yo le he pedido permiso a Coffing, ¿vale? Le he explicado, pues, lo que significa esta sección. Y el tío me ha dado permiso. Así que, por favor, los que venís de Coffing sonriente, no os escandalicéis ante lo que vais a ver, ¿vale? Tengo el permiso de Coffing para hacer esto. Se lo he explicado bien, así que no os preocupéis, ¿vale? Que está todo bien. Y, como siempre, en esta sección nunca apoyamos las burlas a las personas, ¿vale? Como mucho, pues eso, las burlas a los juegos. Y ya está, yo creo que ya está más o menos explicado esto, ¿no? En fin, Twitch se lo ha explicado, sí, sí. Vamos a empezar ya, creo que ya está todo, ¿vale? Disculpad la gente de YouTube, como siempre, por la charla esta que damos siempre al principio. Y, bueno, y no nos olvidemos de los persian que convienen... Bueno, si estáis hablando aquí de unas cosas. Pues bueno, esto es poniendo a parir Pokémon legado de Coffing sonriente. ¡Vamos allá, chicos! Enter. ¡Uy, qué bonito! Este es el típico fondo que pongo yo siempre en los layouts cuando hago un loque de Yoto. El típico póster este de Cida Iris, ¿no? Me gusta bastante, o sea... Los marcos que ha hecho y todo eso. Bueno, bueno, ojo, ¿eh? Lo primero que hemos dicho es, bueno, vamos a poner como siempre esto en rápido porque si no me toca a los cojones. Y vamos a ver qué nos depara la intro del juego. Bueno, a ver qué profesor nos sale. Esto es una demo, por lo tanto, lo que verás a continuación no es producto acabado. No me digas, ahí falta una coma, así que no me digas que... Recuérdalo mientras disfrutas la aventura. Adelante. Pues bueno, vamos allá. ¿Qué pollas es esto? ¿Qué pollas es esto? ¿Quién es este señor? ¿Por qué parece... ¿Por qué parece un veterano de la guerra de Vietnam que en sus tiempos libres se pajea con Entai Turbio? ¿Qué le pasa a este profesor? ¿Por qué lo veo raro? ¿Por qué los píxeles están como deformes? ¿Por qué tiene tatuajes en la bata de científico? ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué está en mitad de la dimensión del abismo de los cosmos de Megartheus? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué no podía hacerme la típica intro del laboratorio? Pero... ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo, chicos? ¿Qué mierda es esta? Hola, perdona por la espera. Estás en el mundo de los Pokémon. Mi nombre es Elm. Joder. Vale, es Elm. Es el de Yoto, ¿vale? Es el de Yoto, pero... Parece que ha visto mucha mierda. Joder. Pero, Elm, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde te sentaste? Dios mío, pero... ¿Qué le ha pasado en el transcurso de estos años, Elm? Por favor, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué coño le ha pasado a este señor? Está en una mierda, en serio. Tío. Joder. No, no. El tiempo no lo ha tratado muy bien. Me cago en la puta, ¿eh? Y se supone que él miran por ser jovencito en los juegos, ¿no? O sea, en el anime dicen que tiene como veintitantos años. Se supone que es de los más jóvenes. Aunque tenga entradas, ¿no? No sé, joder. No le han sentado bien los años al cabrón, ¿eh? No se, han pasado... Sí, la música es de tercera gen. Aquí tenemos un error grave, chico. Bueno, un error grave. Un error, ¿vale? A secas. Si os fijáis, la música es de tercera generación. Si vas a hacer un juego con gráficos de cuarta generación, no me pongas música de tercera generación, coño. Que los instrumentos suenan diferente y no pega, coño. Ponme música de Gear Gold, Soul, Silver o lo que sea. Pero bueno, yo qué sé. Parece que a este tío le gustaba la música de joven. ¿Qué se le va a hacer? Lo gráfico se supone que son de cuarta, por lo que yo he visto en las imágenes, ¿vale? En fin. Mi nombre es Elm. Aunque la gente se llama el profesor Elm. Me parece bien, me parece correcto. Eh, un Koffing. Bueno, eh, imagino. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras. Y bueno, diálogo muy genérico, la verdad. No parece que haya mucho cambio aquí. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar datos con ellos. Pero aún nos queda mucho por conocer. Todavía hay demasiados misterios que resolver. Es por eso que yo me dedico a estudiar la creencia de los Pokémon. Bueno. Oh Dios, se vienen los protagonistas, ¿eh? Se vienen los protagonistas. Primera prueba de fuego. ¿Eres un chico o una chica? Joder, eh, un poco sosainas, ¿no? No puedo ver los sprites ni nada de eso. Un poco sosainas, ¿no? Que no se vean los gráficos, yo que sé. Hay que jugárselo aquí, eh, un poco a lo esto. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? Este diseño de personaje es lo típico que seguramente me hubiera gustado cuando tenía 13 años, ¿vale? Lo que pasa es que ya no tengo 13, tengo 27. Y yo no sé cuántos tendrá Coffin. No sé si tendrá 15, 16, 18, 20. Por lo menos aparenta 40, así que yo que sé. 13 no tiene. ¿Qué mierda es esta? ¿Cuándo superaremos esta mierda de ponerles el pelo rojo y la capa negra y la mierda esta? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? No, es que encima no me deja cambiar, eh. O sea, es que encima no me deja ver las mierdas estas. ¿Por qué el muñeco es de Electro, del líder este? Es que, ¿qué es esto? Por Dios, la puta fantasía de Edgy de mierda. Es que no, chicos, es que no. No sé cómo será la chica, pero quiero ser la chica, chicos. No sé cómo coño será la chica, pero es que paso. Es que no voy a jugar con eso. Es que no voy a jugar con eso, lo siento. Vamos a ser la chica, anda. Es que, claro, como no te deja ver el gráfico, pues no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Hay que reiniciar. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver. A lo mejor la chica es más Edgy todavía, ¿no? ¿Quién sabe? Oye, ¿tiene el turbo esto? Oh, Dios, no tiene el turbo. No tiene el turbo, me cago en la puta, tío. La chica seguro es Iris o Cintia recolore. Es posible, sí. ¿Quién sabe? Ahora la chica es un lucario. ¿Quién sabe? Joder, macho. A ver la chica. Esto... Reconozco que empatizo con esto, ¿vale? Porque esto es como lo típico de voy a centrarme en hacer el chico, ¿vale? Y luego a los dos días de tener que sacar la beta, es como que te acuerdas de coño, es verdad, que tengo que hacer la chica. Y haces cualquier gilipollez, ¿no? En plan, pues voy a coger el gráfico de la chica y le estampo aquí una peluca de yo que sé y ya está. Esto reconozco que me pasó con la beta 1 del titán. Reconozco que me pasó con la primera beta del titán. Pero es que es eso seguro. Es que estoy segurísimo, tío. En plan de, voy a centrarme en el chico y, Dios, qué guapo me ha quedado aquí con el pelo rojo y la capa y super guavo, digo allí. Y luego, ah, coño, es verdad, que tengo que hacer la chica también. Y haces cualquier... Ya está. De verdad, coño, de verdad. Intentad curraros los dos géneros. ¿Qué mierda es esta, por favor? Es la lira esta de Hergol Sol Silver, pero con una puta peluca, estampada. Y con unas puntas moradas que yo qué sé. Que más que puntas moradas parece que las han charcado en veneno, no sé. Y como que es medusa, ¿no? Te envenena con el pelo rollo tentacular o alguna cosa rara. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Mira, por lo menos tiene movimiento chulo del pelo, eso está bien. Bueno, vamos a ser Erika, ya está. Además es gracioso porque la peluca creo que es de Erika, de la líder Erika de planta. Así que es bastante apropiado, realmente. ¿Te amas, Erika? Sí. Muy bien, Erika, ha llegado tu momento. Bueno, tu propia linda Pokémon está a punto de comenzar. ¿Vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos difíciles? No, no, si difícil está siendo esto, ¿eh? Una inmensidad de sueños y aventuras con Pokémon te está esperando. Ahora ve. Entra en el mundo Pokémon. Bueno, pues ya está. Ojalá Eroka, sí. En fin, ¿tendrá esto intro? Oh, parece que no, ¿eh? Qué bien, no me dan la turra con villanos y todo eso. Vale, mapeado... Vale, la música no me pega nada, sinceramente. O sea, música es música de momento alegre de cuando conoces a un personaje o lo que sea. No es música de casa, vaya. O sea que yo aconsejaría cambiarla, pero bueno, tampoco soy aquí yo el experto musicólogo. Y el mapa, bueno, mapa de... Fijaos en el brazo, chicos. Fijaos en el brazo. El brazo, chicos, el brazo. Será la bolsa. Ah, vale, sí, es la bolsa, ¿no? Es la bolsa. Vale, vale. Sí, parece como que le sale un cañón de estos de Mega Man, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, sí, vamos a suponer que es la bolsa, sí. Bueno, 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 por ahí se va a escapar, ¿eh? Venga, va. En fin, a ver el resto. Bueno, esto no está cambiado, normal, tampoco pasa nada. La mochila tampoco. Bueno, esto se cambia al final, tampoco pasa nada. Y no sé, joder, señora tele, madre mía. El Dolby Surround que tengo aquí montado en mi habitación, ¿eh? Me cago en la puta la habitación cinéfila. Aquí me pongo el Señor de los Anillos en 4K, la edición esta que me compra con mi novia de Navidad. Dios mío, la comarca. Joder, la comarca, ¿eh? Dios mío, ojalá tener un televisor así. Maravilloso. Parece que no están poniendo nada interesante. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? No hay nada más que basura. Bueno, por fin no me copian el chiste del papel higiénico. Revistas de Pokémon. En la portada de la primera puede ser... Rojo. No. Rojo, el mejor entrenador de todos los tiempos. Controles. Bueno, sí, me la pela mucho, me lo sé, me lo sé, no os preocupéis. Mi cama. Uno de los grandes inventos de la historia, la cama. Bueno, a eso yo digo que sí, así es. En fin, prosigamos, por favor, bajemos a ver quién es nuestra... Oh, Dios. Oh, Dios, no tengo madre. O sea, no es que no tenga padre, es que ni siquiera tengo madre. Los interiores son un poco feuchos, la verdad. Son los típicos estos del tileset, este público que usa todo el mundo, pero que es como muy... Muy Sosainas, o sea... ¿Por qué hay una Poké bloqueando la entrada? O sea, ¿qué es esto, por favor? Monedero. 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 Lo próximo que será Echenique. Errejón. Monedero. G-Turbo. ¿Por qué la ha cambiado? ¿Por qué no la ponen alt, como todo el mundo? G. G de G-Turbo. ¿O qué? No, no, no sé. ¿Y esto qué es? Pero por... ¿Soy independiente o qué coño pasa aquí? O sea, ¿por qué no hay nadie? ¿Qué es esto? La casa fantasma. ¿Qué es esto, por favor? Ah, otros objetos de mamá. ¿Mi mamá es entrenadora? Va a ser la campeona, ¿verdad? Mi mamá va a ser la campeona de Yoto, de no sé qué, o alguna mierda rara. Ah, mira, documento... Vale, vale, tengo padre también, ¿eh? Vale, bueno, yo qué sé. Hay numerosas medidas y trofeos. Vale. Por decir alguna cosa buena, me gusta que se haga esto de lo típico de que todos los muebles son interactuables y tienen algún mensajito y todo eso. O sea, eso, punto positivo para el juego, ¿eh? Es una cosa que hace muy poco, sí, coño, se agradece. Se agradece porque le da, pues, inmersión rolera, ¿no? Al juego, vaya. Bueno, pues, la G. No sé si me acordaré, ¿vale? Pero bueno, la G es el este. Monedero. ¿Será lo del casino? ¿Y por qué te lo dan aquí? Cosa más rara, ¿no? Caña pequeña para guardar fichas. Caña pequeña para guardar fichas. Esto está siendo... No sé, muy alegórico, muy metafórico. No, no, no sé. Me está costando, ¿eh? Pero bueno, imagino que lo iremos entendiendo conforme pasa... Yo qué sé, tío, yo qué sé. Salgamos, por favor. Coño, estrigal. Vale, estrigal, como podéis ver, ¿vale? Pues... Aquí empieza lo que no me gusta, tío. Es que estrigal, es que... Yo qué sé, yo quiero ver regiones nuevas y zonas nuevas. No quiero ver puto trigal. Es que encima estrigal, pero fea. Porque no tiene el efecto 3D de Healgold Sol Silver. Y estrigal, pues, empeorada. Estrigal, versión hacendado. Y no me mola, pero bueno, ya está. Estrigal, ¿qué se va a hacer? Anda, mira. No creo que Koffing quisiera que yo pasase por aquí, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. No creo que Koffing quisiese esto, la verdad. No creo que... Creo que Koffing no quería esto cuando hizo el juego. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Ah, no sé por dónde he entrado. ¿Por aquí? Ahí está, sí. Bueno, pues ya está. Los tejados de edificio de arriba tienen tiles erróneos. A ver, no sé, no me he fijado. Ah, sí, sí, el gimnasio este, por ejemplo. Sí, a ver, mapeado no batillo. Tampoco pasa nada. Bueno, está bien. Al menos ha copiado... Bueno, pero está bien porque ha copiado trigal. No porque, yo qué sé. Ah, es que no me... No sé, no me terminan. No me terminan, chicos. Pero bueno. En fin, aquí. Debería llevar el bonedero a mamá cuanto antes. Entonces, debería estar en el Parque Nacional. Joder. La madre ludópata, ¿eh? La madre ludópata. Mark Simpson en el capítulo este de los Simpsons del Casino del Señor Bars. ¿Qué es esto, por favor? Casa de Bill. Bueno, pues, Casa de Cula de Bill. Para aquí nada. ¿Puedo ir al centro comercial a comprar cosas o qué me dicen aquí? Sí, mira. Unos conos. Unos conos, porque yo qué sé. ¿Por qué no? Para bloquearte. Vamos a hablar un poco con la gente, ¿vale? Para ver un poco el lore del juego y tal. En plan, Joto ha habido una guerra y estamos todos en la mierda o algo así. En este centro comercial puedes comprar prácticamente todo. Bueno. ¿Sabías que Trigal es la ciudad más flada de Joto? Me pregunto si estarán copiados estos diálogos. ¿Serán propios de Koffing? Hasta que apareció el tipo Hada, los Pokémon de tipo Dragona eran casi invencibles. Bueno, sí. Este diálogo obviamente es nuevo. ¿Por qué no estaba el tipo Hada en esto? El túnel de Trigal está en obras desde hace más de seis meses. ¿Vale? Diálogos... De los que no me gustan, ¿eh? O sea, típicos diálogos de estos muy básicos, en plan, me gustan las flores, esta ciudad es grande, los Pokémon son chulos, el cielo es azul, típicos diálogos de estos de Vesugo, pero bueno, imagino lo mismo, ¿vale? O sea, novatillo, tampoco hay que meterse mucho con esto, ya está explicativo, si no hay mucho más que comentar. El Magnetotren con Joto con Encanto desde hace más de 20 años. O eso dice mi papá. Tu papá te miente, ni siquiera es tu padre. En fin. Conoces a Lola. Son unas islas muy parecidas a Islas Naranja. Pero la verdad es que son demasiado tranquilas para mí. Por eso he decidido mudarme aquí. En Ciudad Trigal siempre hay algo que hacer. Me pareció genial. Hola, señores ratas. Me gustan los juegos difíciles. Odio los juegos difíciles. En fin. Prosigamos. Casa de Faina. ¿Quién es Faina? Final Fantasy VIII. Hola, señora. Hola. Los padres de Faina casi nunca están por casa, pero aún así están muy pendientes de ellas. Será el rival o algo así, ¿no? Imagino. Yo qué sé. Pues no hay nadie. Será el rival, imagino. El diálogo que emocionaste en el Spielberg, sí. Joder, macho. Nada, a ver. Yo reconozco que es una cosa muy difícil. Cuando estás empezando, hacer los diálogos de los NPC... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí antes no había como un edificio de multijugador o algo así. Bueno, pues ya está. Algún día espero encontrarme con algún poco legendario. Mi favorito es Mew. Si continuaras todo el rato, llegarías a las Islas de Molino. Lugar no, 17 y a 17 y a 17. Muy bien. Venga, diálogos tal. ¿Se puede interactuar con las estatuas? Sí, imagino que sí. Artículo 1. La legendaria velada. Moltres. La legendaria... A nadie le gusta Moltres. El de Galar, mira, tiene un paso. A nadie le gusta el Moltres original, tío. Zapdos. La legendaria ave eléctrica. Sí, esto es la película segunda esta de Pokémon, ¿no? De Lugia. El guardián de los mares. A lo mejor la historia tiene que ver con el este. Vale, esto no sé... Esto es la Torre de Radio. Joder, la Torre de Radio vacía, ¿eh? Madre de Dios. Aquí no me dejan pasar la mente. Lo siento, pero solo puede acceder el personal autorizado. Entiendo, entiendo. Estos de España no son del Ranger. Sí, sí, a ver. Son muy usados en los juegos, ¿vale? Yo los he usado en el Titán también. ¿Esto qué es un tosio o algo así, no? ¿Qué es esto? ¿Por qué por fuera parece un edificio así como tradicional del Japón, no sé qué? Y por dentro es aquí la cosa negra extraña. ¿Qué es esto, por favor? Llevo un buen rato esperando a mi tren... Ah, vale, que esto es la estación. ¿Qué esto es la estación? Canto fue la primera región en la que se pudo viajar desde aquí. Actualmente puedes viajar a casi que todas las regiones del mundo. Coño. ¡Oh! Fangame que se va a viajar por todo el mundo, chicos. Sí, a ver, está un poco vacío, pero es que... Tampoco quiero meterle mucha caña al tema del diseño de zonas, porque es un poco, pues, ya está, cuando empiezas y tal. Ya irá mejorando Koffing, me imagino. No, no tengo billete, lo siento mucho. Tengo un monedero con fichas de tal, si te interesa. Pero bueno, ¿me puedo entrar al gimnasio? Parece que no. El líder suele viajar a Nudo a Canto para entrenar. Debería regresar por... La líder no es blanca, dice el líder. A no ser que Blanca se haya cambiado de género y ahora es blanco. No sé. Parece que es un líder que lo han cambiado, lo que sea, ¿eh? Vale, esto es la recadera, pero me parece que no se puede entrar por alguna razón extraña. Y esto es... No sé qué es. ¿Esto qué es? ¿Una comisaría o algo así? Un marinero. ¿Qué tal estás, joven Erika? Tu padre no está ahora mismo. Mi padre es policía. Ha salido temprano a Ciudad Iris. Al parecer ha cubrido algo en la Torre Latón. Vale, por ahí dan los tiros de la tal esta, ¿no? Parece una comisaría, pero no sé por qué el jefe es un capitán de barco, la verdad. No sé... Sí, mi padre es policía. Bueno, bueno. Prefiero eso mil veces antes que lo típico de tu padre es el campeón legendario de no sé cuántos de las mil pollas. Yo qué sé. No me... ¡Oh! Vale, ya tenemos a la tal faina. Ahí la buena gorra del avatar masculino de Hergol Sol Silver ahí pegada. Y la música de Silver. En fin. Anda Erika. ¿Qué tal estás? Bueno, a ver cuál es la personalidad de la rival esta. Justo tenía pensado ir a buscarte a tu casa ahora mismo. Quiero ir a la encinar a entrenar un poco a Bispo Keone y pensé que igual te apetecía acompañarme. ¿Cómo? ¿Que vas a buscar a tu madre? De acuerdo, no te preocupes. Me adelantaré y te esperaré allí. ¡Nos vemos luego! Bueno, rival típica, ¿no? Típica amiga de la infancia que... Bueno, ya... Tampoco hay que pedir... Bueno, sí, vamos a buscar a la madre a ver qué tal. Es la hija de Goldie Silver. A ver, sé lo que coño es esto, pero bueno. Bueno, ruta 35, otra ruta copiada. Aún no tienes Pokémon. Deberías conseguir uno para ir tranquilo por ahí. Imagino que los iniciales eran los de Yoto, ¿no? ¡Oh, Dios! Están ahí culiándose. Se me hace raro entrar ya en una ruta de entrenadores sin Pokémon, la verdad. Se hace raro que no... Bueno, esto está exactamente igual. Igual no hay mucho que decir aquí, ¿no? Pero bueno. En realidad tiene actitud de azul. Sí, ¿esto qué es? La cola del paro. Después de un gobierno del PSOE. Adoro el concurso de captura de bichos. Llevo varias semanas intentando... Bueno, sí, esto es... Sí, el concurso este de los cazabichos del... ¡Eh! Ponte la cola. ¿Qué? Ponga la cola. A ver. Ah, se muera. Se mueve el cazabicho y todo. Bueno, ya está. Nos ponemos por aquí. Venga. Pero... ¿Y ahora qué? ¡Eh! Pero aquí no ocurre nada. Pero coño, que me estoy poniendo la cola, hijo de puta. Que me estoy poniendo la cola. ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Que dónde está tu madre? Ahora dice... ¡En mi cama! ¡Uuuh! Y sale aquí. Yo qué sé. Anda, si eres Erika. Tu madre debe estar dentro de... Sí, que ya lo sé, coño. Si quería entrar. Entra, si quieres, y búscala. Ya no me toca los cojones. El cazabicho es ese. Bueno, pues ya está. Vale, el típico roadblock para que no pase por aquí. Y... Lo siento, pero no puedes entrar por ahí. Pero... Tu madre. Está en el almacén, así que si quieres puedes ir a buscarla. Ya que vas para allá, podrías llevarle este paquete de ahí. Mi compañero te dirá cuál es. Aquí tienes el paquete. Te agradezco mucho la ayuda. Estoy pensando mal, no sé por qué. Ahora me dejan pasar. ¡Lo siento! No puedes pasar por ahí. Ah, hola, eres tú. Toma el paquete. Ya puedes pasar. Joder. ¿Qué es esto? Vale, esta zona es nueva, parece, ¿no? Joder, la zona... La zona recta, ¿eh? Madre de Dios. La zona erecta. Joder, zona... Interesante cuanto menos, ¿eh? En cuanto a diseño. Madre de Dios, ¿qué es esto, por favor? Sí, un bonito homenaje a Galar, la verdad, ¿eh? Joder. Hola, madre. Es blanca, con el pelo morado. No, no, o sea, es Misty. Es Misty con el pelo lila. Anda, Erika. ¿Qué haces aquí? Erika entregó el monedero a mamá. Con tanta prisa esta mañana se me dio de caer. Muchas gracias por traérmelo. ¿Y esas compatibles? No sé, estaba en la caja o algo así, ¿no? Yo ya veo, así que... Te las he dado mi compañero. Justo estaba buscándolas. Que es una especie de... Cuidadora del parque o algo por así, ¿no? Entiendo. ¿Algún tipo de guarda o algo así? Como bien sabes, son imprescindibles para el concurso. A ver. Déjame quitar estas cajas y... ¿Qué ha sido eso? Los inicial... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado, Erika. Escibi. Escibi. Es un Pokémon muy agresivo. O sea, no es un Sider regional. Es un Escibi. Que no sé qué coño va a ser, pero... Yo creo que vamos a sufrir, ¿eh? Ah, ya está. Ah, bueno. Ya está. Vaya, susto, Erika. Es habitual que a veces algún Pokémon se acerque al almacén, pero creo que es la primera vez que veo a un Escibi tan cerca. De hecho, son los Pokémon más raros de los que entradores pueden capturar en concurso. Mi inicial es una especie de producción de Sider. Cosa más rara, ¿no? O sea, claro, le ha hecho una producción para que sean como tres fases, ¿no? O sea, el Escibi este, Sider y luego Seathor. A ver, me parece una elección rara, ¿no? Pero, sinceramente, lo prefiero a lo típico del Dratini o lo típico del Arbitar. Así que, bueno. A mí Sider, Seathor es un Pokémon que me gusta mucho. Así que, bueno, ya está. Está bien. Está bien. Vamos a ver qué tal el diseño. Desde luego tiene el mismo talento que tu padre. No, a mí que... Por favor, que mi padre no sea la puta leyenda de las hostias de los mil perros de no sé qué. Que no sea rojo ni nada de eso, por favor. Y hablando de tu padre, ¿por qué no vas a decirle que has cazado tu Pokémon? Vale, vas a conocerlo. Estoy seguro de que se le agarrará un montón. Debería estar en Ciudad Iris. Al parecer ha ocurrido algo en la Torre de Latón. Si atraviesas el Parque Nacional, luego... Vale, pues... Bueno, pues vamos a ver el diseño de la cosa esta. Sí, no sé lo que... Es que no sé... Es que no sé... Es que no sé qué mote ponerte porque no sé qué coño vas a hacer, tío. Bueno, vamos a ver qué eres. Voy un momento al baño, chicos. Os dejo con esto. Gracias. 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 Blindificio. Gracias. Claro. Joder. Joder. Joder, macho. ¿Qué es esto, tío? Qué es esto? Tengo mucho miedo A ver, no sé tan mal cuando te acostumbras a la vista Yo que sé A ver, ya está Aceptamos pulpo como animal de compañía, imagino ¿Y por qué es azul? ¿Será de agua? Claro, porque Sithor es de tipo fuego, como todo el mundo sabe Al menos al 16 imagino que evolucionará ya un Sider y ya está, ¿no? Nada, a ver, no está tan mal Por cierto, voy a ir guardando por si acaso algún craseo Que es muy típico en las estas A ver si está bien, ya está He dramatizado un poco para efectos cómicos, ¿vale? O sea, está bien Si vas al parque será mejor que te lleves esto Ah, gracias, gracias No voy a jugar en loque, ¿vale? Porque creo que la beta es corta o lo que sea El mini es literalmente Sider pero azul Sí, pero bueno, ya está Estas son cosas típicas de ya ir arreglando, imagino Parque Nacional, gracias Me encanta descansar aquí Joder, los diálogos ¿Quieres que cura tus Pokémon? Anda, mira Aquí está el centro Pokémon Mirai Shu está conmigo desde que solo era un Pichu Toma, quizás te hago algo... Oh, piedadero, mira qué bien, coño Está bien hablar Me gusta esto, ¿vale? O sea, por no decir todo malo Joder, que al final voy a autodestruirme Me gusta esto de fomentar la exploración, ¿vale? De que son empresas que tienen objetos y todo eso Pero bueno Somos 600 Sí, ya lo veo Muchas gracias, jodero Hay mucha peña, ¿eh? Imagino que por ser Kofing sonriente y lo que sea Suscríbanse, putos Cada suscripción es un 1% más para mejorar el opa a los chicos No veo mucha acción, así que mejor combatamos Ah, ah, vale Bueno, ahí está Señor Enrique Ay, el fondo de batalla de Liberia Ay, el fondo de batalla de Liberia Y sé que es el de Liberia Porque es como un poco más amarillito Que el de X e Y Porque es un recolor que hice yo para Liberia No, no, no pasa nada Ya está, tampoco No me molesta No os preocupéis Señor Enrique Quiere luchar Te desafía Ah, no, te desafía ¿Qué le pasa al cuadro de día? ¿Algo que... Oye, ¿qué le pasa al diálogo? ¿Por qué sale como partido? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Pero, qué molesto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto no lo he visto yo en ningún fangay nunca Eso sí que fue un espect... No, no, un espectáculo ha sido, desde luego, ¿eh? ¿Qué mierda? ¿Por qué sale el diálogo partido? ¿Qué bug es ese? Cosa más rara, ¿no? ¿Por qué le pasa...? No sé Oye, muy raro eso, ¿no? Lo he visto nunca, ¿no? O sea, fijaos Es que el diálogo sale como partido Sale como en una línea No sé si me explico Pero eso es muy raro, ¿eh? Nunca lo he visto Pero es muy molesto O sea, lentece un montón los combates, ¿eh? Hostia, bug bastante grave No sé si... No sé cómo lo habrá producido La verdad, no he visto en mi vida este bug Pero es muy raro, ¿eh? Hostia, esto lo tiene que solucionar Hostia, desenrollar, coño Y el inicial es un bicho Está bien balanceado esto, ¿eh? Le balance Le balance Eric, el juego trata de que lo abandones Pero algo será... No, no, yo qué sé Dios, bug muy molesto, ¿eh? O sea Muy importante que Corrija eso Pero vamos, de forma prioritaria Vale, voy a capturar un segundo Pokémon Porque a la que me saquen un Pokémon de fuego de roca volador Algo así Ya me destruyen, vaya Creo que ha hecho la caja de texto de batalla más pequeña Pues mal hecho Muy mal hecho, la verdad Vamos a capturar algo, chicos A ver qué sale por aquí Me imagino que bichos Está bien, ¿no? Esto de que tu inicial sea un bicho Y que en la primera ruta del juego Solo salgan bichos O sea, de cara a hacer un Nudlock Vamos, esto está De puta madre Muy bien ideado, ¿eh? Muy bien pensado, la verdad Joder, macho Esto está... Se trata que está muy bien pensado, ¿eh? Joder Pues nada Pues nada, yo qué sé Es que no voy a captar... Es que no Tendría muy mal balance de equipos Y captura algo de esto ¡Dios! Ni el típico Pidgey así despistado No, es que son los putos bichos, tío Bueno, a ver Para un bicho loque está bien Ya está Ya tenemos juego para el bicho loque, chicos Ya está Está todo pensado, ¿eh? O sea Koffing sonriente nos acaba de dar la incógnita De cómo haremos el bicho loque Ya está Joder, para que yo me queje de que hay muchos bichos Oh, Dios, Dios, Peter Sí, es mi tipo favorito El tipo bicho Está balanceado Si el enemigo no saca un poco de fuego Volador Roca Hombre, me han sacado ya un Pokémon con desenrollar, ¿eh? Pero bueno Porque hay tantos combates en la puta ruta 1 Ponme dos combates como mucho en la ruta 1 ¡Dios! Poned dos combates como mucho en la ruta 1, chicos Pequeño briconsejo, ¿vale? Dos combates como mucho Luego ya en la ruta 2 Si quieres pones 3 Joder Bueno, ya está Voy a morir, ¿eh? Hostia, a ver si va a crasear cuando muera Porque no he establecido ningún punto de control En ningún... Ah, fuck Que no crase, por favor Que no crase Que no crase Vale Parece todo correcto Vale, vale, vale Está bien hecho Vale, vale, vale Parece que ha establecido el punto de control bien Bueno Me temía lo peor Espera que vea se le molga de la siguiente... No me hagas... No me hagas spoiler, chicos Que quiero descubrir por mi... Ay, ¿a qué...? Aquí no saldrán bichos, imagino, ¿no? Aquí saldrán cosas... Otras Ah... No Busquemos otra cosa ¿Aquí no salían hachicos en el juego original o algo así? Oh, Dios Es un sedot Por favor, algo decente El típico Marrip El típico Pitgay O alguna cosa decente ¿Aquí no había objetos? Busca un Furret A ver, tienen recogida Pero es que no quiero un Furret, tío Oh, es Peaky Peck Este me gusta más Pero, no sé No es mi pájaro favorito que digamos Eh... Oh, un objeto Poción, está bien, está bien Yo prefiero los bichos Ya, pero... Yo qué sé Es que no sé cómo es el balance de este juego No me la quiero jugar A que me salga un Pokémon de tipo fuego O lo que sea Vale, voy a pillar a este Que es un buen Pokémon Típico buen segundo Pokémon Para la aventura Así que vamos a pillar a este ¿Vale? A ver qué tal Opepepew Vaya por Dios No se captura Uf Qué molesto es este bug, eh Del cuadro de este partido No sé en qué estaba pensando Koffing Cuando hice esto, la verdad Tiene atajos como en Dark Souls Das para arriba Te salta la zona de los concursos de bichos Verdad Dios, esto es diseño inteligente Bueno Eh... En fin Hablando de Hachiko Conozco la historia real Y es algo muy hermoso, de verdad Onitshanka Todo el mundo conoce la historia real Perdona que te diga Siempre hablamos de la peli De la historia real De hecho, en este canal Eh... Vale, pues... Yo qué sé No tengo la partida de experiencia todavía, ¿no? Voy a intentar usar este A ver qué ocurre Aquí salen Hachikos Busca uno con intimidación Ya que estás Eh... Lillipop es que no tiene intimidación Lo tiene... Emolgan la ruta 2 Emolgan la ruta 2 La madre que lo parió Vale, vale Parece que es... Vale, vale, vale Parece que es... No sé si está... Creo que está como nerfeado, ¿eh? Vale, debe de estar nerfeado Yivi Yivi Pero... Dios, el balance, tío Me cago en la puta El balance Ay, la madre El bicho ¿Por qué un Eevee? En un puto entrenador De la ruta 2 Por favor No antepongáis el fanservice Pon un Charizard La próxima vez Yo qué sé Me gusta Charizard Seguro que es buena idea Ponersele a un entrenador En la ruta 2 Seguro que la gente lo verá Y dirá ¡Uh! Qué guapo el juego Ahora me gusta más No, coño, no Joder Ya, sí Tenía onda vacío Pero es ataque especial Onda vacío Y el Sider No tiene ataque especial No sé No sé Qué hay que pensar, ¿eh? Sí, poned los típicos Sentres Los típicos Ratatas Los típicos Mierdas Yo qué sé Pero no pongáis Emolgas Ni Ibis Es que Vamos, como salga un puto inicial O algo así Me corto el meñique Yo qué sé, tío Es que Qué va a ser lo siguiente Bueno, a ver si lo vencemos Más o menos Vale, parece que vamos a conseguirlo Vamos a ver Emolga Emolga no tiene stats de mierda Emolga tiene stats de segunda evolución Creo que la... Joder, los niveles Creo que tiene stats de segunda evolución O sea, no es una cosa baladí No es para poner la ruta 2, ¿eh? Desde luego En fin Vamos a hacer onda vacío A ver si le quito más Ah, pues sí, le quito más Tenía razón, ¿eh? O sea, no se dice caso Y fracasé Pero bueno La línea en la caja de batalla Está más abajo Habrá toqueteado algo ¿Será por eso que se la ha puesto? Sí, sí Pero es muy, muy molesto La verdad, ¿eh? Sí, este juego empieza en Trigal De hecho, ahora vamos a Iris Aquí salen, Hachicos Aquí salen, Hachicos Estoy segurísimo Hachico Ven a mí No, tú no, puto F Vamos a cambiar A este Lo has hecho mal, Eli Tenías que haber vencido A todos entrenados A la ruta 3 Oh, Dios Salen Amandas Bueno, esto sería un poco Más lógicos Para poner una ruta 1 Pero No salen Amanda O sea, no salen Hachicos Por favor Por favor Quiero un Hachico Bueno, vamos a quedar sin Hachico ¿Cómo que no capturas Amanda? A ver, porque Amanda Para un gameplay Pues no es tan buena Vaya, o sea Por mucho cariño que le tengan No es un buen Pokémon Anda, un Venonat Oye, los sprites están cambiados ¿Eh? Me estoy dando cuenta O sea Estos no son los sprites Por defecto que te vienen Creo que Coffin los ha cambiado Me gustan bastante Tienen bastante personalidad No sé dónde los ha sacado Pero Estos no son los que vienen por defecto En la carpeta del juego Un buen detalle La verdad O sea, parece que son como más dinámicos Las poses y todo eso Me gusta bastante eso Me gusta, me gusta Venga Por decir cosas buenas Del juego Pues nada No salen Hachicos ¿Qué se le va a hacer? Pues voy a esperar a otra ruta A ver con qué conseguimos Y todo eso Bueno, a ver si llegamos ya a Iris ¿Qué pasa? Uy, 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 uy Ojo que se viene antinvillano, eh Tenemos que darnos prisa O la policía se nos echará encima Deberíamos escapar todos por Ciudad Malva Es el camino más rápido Llamaríamos demasiada atención Lo mejor sería huir por las ruinas alfa Son como ninjas Con máscaras de estas Kabuki de estas, ¿no? Ya lo tengo, nos dividiremos Tú y yo iremos por Ciudad Malva Y vosotros dos iréis por... ¿Qué demonios haces ahí? Deberíamos aprender a... Deberías aprender a meterte donde no te haya... No, yo eso estaba... Suerte que no teníamos tiempo para que perder Porque nos hubiera encantado darte tu merecido Vamos, larguémonos ¡Vamos! Pues ahí tenéis a los villanos, yo qué sé Referencia a la casa de papel No sé en dónde la veis, la verdad Acaban de pasar gente muy sospechosa Voy a llevar el aviso a la policía Será mejor que dense de vuelta Ah, bueno, razón muy obvia Para impedir el paso a la ciudadanía A una ciudad, ¿no? Acaba de pasar... Vale, vale, sí El buen Royal Block La Patrulla Carina es el equipo villano Nada, a ver Ya veremos qué lore nos depara ¡Joder! Qué montón de combates, ¿eh? Para el primer tramo del juego Entrenadero guay rocío Encima pone ya entrenadores guays ¿Qué es lo siguiente? Poner entrenadores putosamos O yo qué sé En fin, vamos a ver Dios Como tenga el alboroto Se carga el equilibrio Como tenga el alboroto F el equilibrio Parece que no, ¿eh? Parece que no lo tiene, por suerte Eric, he hecho un layo para el pub Gracias, Rodri Luego lo vemos, ¿vale? Vale, coño El execute desafortunado, ¿eh? Son gente que escapa De la policía con máscara Ahí tiene la referencia De la casa de papel Ah, no sé, Albán Tener un team villano Con máscara Es algo común No creo que... Mr. Mime ¿Qué cojones Mr. Mime Al nivel 7? ¿What cojones? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué coño un Mr. Mime Al nivel 7? ¿Qué me estás contando? ¿Qué mierda es esta? Persecución Pues mira, sí Por si me sale otro Mr. Mime Yo qué sé Le quito a poco energía Por un Mime Jr. Yo qué sé Tío, es muy raro esto, ¿no? No sé A lo mejor Rocío es la novia O la hermana de Kofing Sonriente Y le ha puesto su Poconfabritos Lo típico, ¿no? Que hacemos, yo qué sé En fin, hola, señor Todos los días Algo que ocurre con mis Pocon Me parece genial Venga, no tengas un puto Tiranitar, por favor Eh, Pampour Bueno, bueno Me agrada Qué Pocon más random, ¿no? Para... O sea, no sé Son muy raros No tienen ningún tipo de De orden y de cosa Hmm Hostia Uh, ¿qué ha pasado con Jorgels? Luego me lo contáis Eh, Shings Eh, voy a cambiar de Pocon A mi amigo perro Uf, debería curar, ¿eh? Estaría bien curar Eh, estoy viendo que pronto Te van a sacar un Duraludón Al paso que, vamos Que no te extrañe, tío Hay muy pocos objetos Soy yo, o sea, ¿no? Solo hemos conseguido una poción Y ir buscando mucho Hay muy pocos objetos, parece, ¿no? Eso de que el texto Escolta en el mundo Me da... Sí, y además que Enlentece mucho el juego, ¿eh? Desde luego es un fallo Que Kofing debería dar prioridad A solucionar, ¿eh? Porque es muy, muy, muy Le suma muchos puntos negativos Sin duda es lo peor del juego Ahora mismo Vale, pues adiós, señor Eh... Vale Joder Dios, mucho combate, ¿eh? No pongáis, por favor Tantos combates En el primer tramo del juego O sea Ya esto, consejo serio, ¿vale? O sea En el primer tramo del juego El típico tramo del Pueblo inicial a La ciudad verde del juego Entre comillas Dos O tres combates como muchísimo, ¿vale? Dos o tres combates como muchísimo Porque es que mirad esto Qué lento es Dos o tres combates como mucho, ¿vale? Pequeño consejito, chicos Dios ¡Dios! Joder, otro tío arriba ¿Qué es esto, por favor? Puf Es que el ritmo Es tan importante En un juego, chicos Es que Ya puedes hacer La mejor historia del mundo Con los mejores gráficos Yanma Joder El mejor juego del mundo Con los mejores gráficos De no sé qué Como te cargues el ritmo Es que no va a jugar Ni Dios, tío No va a jugar ni tu hermana O sea, es que de verdad, ¿eh? El ritmo es muy importante, chicos En el primer tramo del juego Pone dos o tres combates Como mucho, ¿vale? Dos combates Y luego el típico Contra el rival O algo así, ¿vale? Para presentar al rival O lo que sea Por favor Vigilad muy, muy bien eso, ¿vale? Porque, de verdad Es una cosa muy fácil de hacer Y es que Y encima son legolas, tío Venga, joven Chano Joven Fer Tres Pokémon Tres Pokémon Voy a hacer lenta vacía Esto que tiene muy Dios Yo creo que ha visto Que iba under level Y ha puesto mucho Tres para balancear Lo típico, sí Lo típico Sobre todo por el principio Que si es lento La gente deja del poco Sí, es que, claro Yo si no estuviera aquí en pub Yo lo habría dejado ya esto, ¿eh? Ratata Bueno, por fin una cosa razonable Se nota que le debe gustar mucho Las primeras dos generaciones A Koffing sonriente No sé, no Hood, Hood Bueno En fin Y máximo dos Pokémon Sí, sí, chicos Los primeros entrenadores Máximo dos Pokémon, ¿vale? Realmente casi todos Entrenadores de ruta Tienen como uno o dos Pokémon Y luego ya alguno así Más cabroncete Ya le ponéis tres Pokémon, ¿vale? El típico entrenador guay O algo así, ¿vale? Pero La madre que lo parió, Koffing La madre que te parió Voy a curar, ¿eh? Sí, encima El quinto puto pino Vamos a ver Buenas tardes, Diplodocus ¿Cómo estás? Aquí sufriendo con este juego Me cago en la puta, tío No, ya Ya estoy en plan serio, ¿vale? O sea Haced caso a este consejo, por favor Koffing Si ves esto, por favor Haz caso a este consejo, ¿vale? Dos o tres combates Como máximo Es que, claro Tú tienes el problema De que como estás copiando Yoto Claro Por el diseño de las regiones Tienes que poner aquí Como cinco zonas seguidas, ¿no? Y claro Pues poner aquí dos o tres combates Habría sido raro, ¿no? Porque Si no estuviera así un solar Pero es que Yo qué sé, tío Pues qué se le va a hacer Pues no copies Yoto La próxima vez copia No sé Alguna cosa de tu cabeza Es que esto parece La calle Victoria Que me estás contando Por favor Malabarista Adrián ¿Qué le pasa al sprite? Está haciendo La transmisión instantánea O alguna mierda rara ¿Qué coño le pasa al sprite? Ha recortado el color blanco Por alguna razón Son fallos de no haber probado Tu propio juego Pues sí Ataque sí, ¿eh? Está la evo de Mr. Mime en el ópalo No, pero la voy a meter seguramente Porque me gusta bastante El Mr. Rhyme ese O si no, que empiecen por primavera Sí, pero bueno Imagino que la ha querido hacer Como más característico y tal O lo típico que hizo poco Un blanco inero 2, ¿no? Que se invente un Otro pueblo nuevo Que sea como el inicial No sé Dios, un puto Aipom Otro bicho con estas De segunda evolución, ¿eh? En fin Tío, y la rival No estaba esperando en el encinar ¿Qué es esto, por favor? La puta calle Victoria En serio, ¿eh? Es verdad La rival no ha vuelto a salir Pensaba que saldría por aquí Haciendo cosas Y presentándose como personaje Y todo eso Bueno, bueno, bueno Me ha intimidado Dios Dios mío de mi vida Se está haciendo eterno Para llegar Sí, no son fallos No, no, Higaxi No sé si está siendo sarcástico Pero esto es fallo, ¿eh? Esto es un fallo Un fallo grave, además, ¿eh? Pero bueno Bueno, es un ganido Como llamas en Latinoamérica Por fin Oh, vamos a curar Dios mío, ¿eh? Primero debería estar Sí, 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 sí Bueno, pues ya está La curación a distancia, ¿no? Se nota la inversión En sanidad pública La telecuración Está bien, está bien Yo qué sé Te ahorras tiempo, ¿no? En fin Vamos a mirar esta A ver qué tal Nadie puede salir Ni entrar ¿Qué pasa? Que esto es Barcelona Cuando salieron los independentistas A quemar con tenedores Que está aquí La región sitiada por los policías ¿Qué coño está pasando aquí? Por favor Que se ha escapado, ¿eh? Pablo Escobar de la cárcel ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Que está todo cercado Por la... Hola, monjes Como comprenderás No se permiten las visitas No, no, sí Ya veo que aquí es Yo qué sé La región del fascismo, ¿eh? Yo toda la región del fascismo Por favor Nadie puede salir Vale, vale, bueno Yo qué sé No da aquí la torre latón Yo qué sé, tío La han... Entiendo que la han reconstruido, ¿no? Pero... Joder La... La... La alfombra mágica, ¿eh? Dios mío, la alfombra Joder, macho Eh... Bueno, ya está Ay, no Ay, no No, por favor No, por favor Reconozco ese pelo rojo No me gusta lo que voy a ver No me gusta lo que voy a ver Así que solo robaron el libro Padre Erika, si eres tú ¿Qué haces aquí? Que conseguiste un Steve En el Parque Nacional Wow Ahora ya eres un entrenador Bueno, me ha cambiado el género Parece que mi padre siempre quiso a un niño Llegó el bigote Llegó el bigote Y le ha puesto el pelo de Eusina Sí, 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 sí Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad ¿Y qué vas a hacer ahora? Podrías intentar conseguir las medidas de gimnasio Como bien sabéis, yo también emprendí el viaje junto a Feraligar Hace mucho Es como que el jugo me está gritando ¡Es Silver! ¡Es Silver! Por favor, date cuenta de que es Silver Falta que me diga Y conocí a un entrenador llamado Gold Que no sé qué Fue un viaje que cambió de vida Y me hizo ser mejor persona Si quieres comenzar puedes hacerlo por el gimnasio que hay en esta ciudad Estoy seguro de que tienes potencial para convertirte en campeón en Pokémon De hecho, Gwyn El señor de la ceniza Está justo aquí Encantado de conocerte El oficial Plata me habla mucho de ti ¡Tu padre es Silver! O sea Hemos superado el... Plim, plim, plon Hemos superado la mierda esta de... Tu padre es el campeón de la región Por tu padre es Silver Mira, yo de verdad Koffing, si estás viendo esto Si estás viendo esto ¿Por qué? Dame una razón de peso ¿Por qué Silver? ¿Por qué? ¿Por qué Silver? ¿Por qué no un personaje inventado? No sabes inventar personajes Aporreas el teclado al azar Treputus Ya está Tu padre Treputus Le pones un diseño así Tampoco es que aquí te hayas esforzado mucho, ¿eh? Pues se usine con un bigote y una mierda Yo qué sé O haces otro muñeco Mira, es que Coges este muñeco Le cambias el pelo a verde Y ya está Ya tienes a Treputus Tu padre Treputus El comisario Treputus Invéntate un puto personaje, por favor ¿Por qué no? ¿Por qué Silver? ¿Por qué plata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los amigos se pelean? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por qué sí le pasó a ese entrenador a la policía Algo tendría que hacer con su vida, imagino Sí, mi abuelo es Giovanni Que no seas Giovanni el malo del juego, por favor Que no seas Giovanni ¿Qué es esto? El ascenso de Skywalker Por favor Joder Encantado de conocerte El oficial Plata Me ha hablado mucho de ti Hemos venido juntos para investigar el robo de la ciudad Parece ser que el grupo de ladrones enmascarados Entraron y llevaron libros Historia de la ciudad iris Vale, sí Imagino que querrán algo del lore De Joto o algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Que tú te has tomado con unos enmascarados? Así que dijeron que iban para Ciudad Malva y las runas alfa Voy a enviar ahora mismo una patrulla Para que vaya tras ellos A ver Siendo sincero Yo imagino que para el target al que va dirigido el juego Que es el público de Coffin Sonriente Imagino que serán chavalines de 15 años de Perú O algo así Imagino que está bien, ¿no? Porque ¡Uy, es plata! Mejor juego de la historia Así que Esto es lo típico, ¿no? Que te vas al canal de Oscar Rock Y ¡Qué buena, bro! El mejor fangame de la historia, bro Y ves que es un puto fangame Un hack run de mierda Confusiones y cuatro gilipolleces Pero eso le gusta a los niños Yo que sé Pues ya está Si le gustan a los niños Pues yo que sé Unos preferirán el ópalo o el real idea Y otra gente pues preferirá esto ¿Qué se le va a hacer? Me pregunto para qué querrán ese libro Tengo más presentimiento Bueno, yo voy a quedarme investigando un poco más Quizá pueda descubrir qué es lo que traman esos ladrones Que traman son morenos Pero bueno En ese caso también me voy Si quieres tratar de estar al final esperándote Bueno, pues ya está Te sois mucha suerte Aunque Gwyn es bastante joven y un entrenador formidable No te dejes llevar por su apariencia No, si no... Te quiero erica Joder Vale papá, vale No me pegues Yo que sé Joder, cosa más Bueno Vamos a ver ¿Cómo va el pap? Mal Voy a acabar funado otra vez De que lo estoy viendo Me encanta que Marix sutilmente pone el opalo al nivel del real idea Lo estoy mejorando mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El gimnasio del ácido ¿Será tipo veneno o algo así? Bienvenido joven aspirante Esto primero en gimnasio En ese caso te contaré todo lo que debes saber El líder es Gwyn Veneno Pues sí, es veneno Vale No parece que haya puzzle ¿No? Bueno, pues ya está Joder, pues si es tipo veneno Vamos un poco Morty mandó construir este lago para entrenarse junto a su hijo ¿A que su hijo? Vemos que el mundo de Yoto es un mundo un poco No sé De Que o naces siendo alguien O eres una mierda de persona ¿No? O sea Los gimnasios se heredan Dios, me están destruyendo Me están Me están destruyendo mucho Ala, picotazo Bueno, pues ya está El hijo de Morty Debería haber sido Rick Joder, pues sería gracioso por lo menos Uf, es una pinta Está de todo menos balanceado Sinceramente What, que va a enviar No, no, no Ni Doran Bueno, pues ya está Pero no te has dado cuenta De lo mismo Pero con otros colores No me he fijado Pokémon Legado Ah Bueno, por ahí te vas a escapar Por ahí te vas a escapar, Koffing Claro, Pokémon Legado Y salía un padre con su hijo Y de momento hemos conocido A dos hijos de padres Por ahí se va a escapar Fijaos Bueno, bueno, bueno Está justificado El lore del juego por el título Pero bueno El Stevie se pre- Sí, se pone que es Sider pre-evolucionado O algo así Bueno, pues vamos a ver ¿Qué nos sacan? Es que estoy viendo que ha sacado Un puto muco o algo así Ya estamos, ya estamos Chicos Segundo consejo ¿Vale? Segundo consejo muy importante El primer gimnasio Tres súbditos Como máximo ¿Vale? Tres súbditos, chicos El primer gimnasio Tres súbditos Pueden ser dos también ¿Vale? Dos está muy bien Máximo tres De verdad, chicos De verdad ¿Qué manía con poner un millón de entrenadores? Hostia, el típico bug este de... Bueno, este también le pasa al opalo Tampoco voy a rajar mucho de ello Es decir Te obligan a iniciar un tipo bicho Pero el gimnasio es veneno Un poco gore A ver, bueno Os imagino que es lo típico ¿No? Para fomentarte que captures otro Pokémon Mono o algo así No sé, tío Pero sí Un poco extraño Pero bueno Veremos a morritos en el gym Es posible, sí Algún Pokémon tocho tendrá, ¿no? De tipo veneno Tal vez un nidorino O algo por el estilo Quién sabe Hemos conocido dos hijos de... Sí, bueno Que me quería explicar Pero me he explicado mal No sé qué aprendes Porque me estoy... Falso tortazo Hombre, para capturar está bien Voy a quitarle malicioso Yo puse cuatro Pero solo eran dos obligatorios Dos A ver, cuatro está bien Pero es que me estoy viendo Que este va a tener siete o así Es que me lo estoy viendo, tío Es que va a tener putos siete Ya verás Cuatro, a ver, está bien No sé Yo pondría dos o tres, sinceramente Oye, ¿por qué no hay tienda? Me imagino que estará en el centro Pokémon la tienda, ¿no? Vamos a ver Vale, sí Esto es la tienda Voy a pillar cosas Porque estoy viendo que esto no está balanceado Ni mucho menos Los ataques no tienen animación A ver, placaje no tiene animación, ¿vale? Y como estamos haciendo placaje solo Ya te quedé rápido Veo el objeto Sí, sí, sí Va a ser lo mejor, creo yo Tengo la sensación de que esto es muy hack room, ¿eh? Muy, muy hack room Esto Se puede hacer bastante mejor en un fangame, ¿eh? Todo esto es muy hack room de 2016, tío Scralp Vale, bueno Tiene poca defensa Debería poder vencerle con placaje Ah, qué poco le quito, tío Con dos obligatorios y uno opcional Va a sobrar el primer líder Pues sí Está bien eso, está bien Dos obligatorios y uno opcional Muere ese puto Eso literalmente califica con hack room de 2016 Sí, sí, sí Totalmente Ojitos tiernos Eso es gluñido, básicamente Pero con otro nombre, ¿no? Eh, Bulbasur Bulbasur Ya empezamos con los iniciales Ya empezamos con los iniciales Por favor Así, pues hasta qué rápido Para esto mejor hacer un hack room con la ROM de Skjerval Si tendrías el 3D Pues sí Pues la verdad que sí, ¿eh? Pero bueno Eh, bajado dos veces a defensa, creo Ah, oh, un coffee Hostia, tendrá un witzing o alguna cosa rara al líder, tío Es un juego nostálgico Todo era mejor en 2016 Hombre Alguna cosa así y otra no Van a ir a machete los hack rooms Por la quinta beta del opalop A ver qué fallo le sacan Que me está saliendo de puta madre, tío Vale, parece que el líder está ahí Por la derecha habrá alguna MT o algo así Imagino, lo típico Vamos a curar un poco A ver qué tal Esto nuzlo tiene que ser horrible porque inicial bicho Sí, sí No es muy nuzloqueable, ¿eh? No solo por la dificultad Sino también porque Porque es muy lento el juego, tío Dos mil millones de combates Antes de primer líder Bueno, crítico, por lo menos Cítrico Podría ser peor Por ejemplo, podría tener un mito de megaforma veneno Todavía no cantemos victoria, ¿eh? Uf Ataque rápido, yo qué sé Eh, sí, a ver Beedle por lo menos es medio débil Pero sí, aún así, yo qué sé No está muy bien pensado esto, ¿eh? No está muy bien pensado Oye Al 16 me evolucionara Sider, imagino Ahí está el líder, sí Y aquí habrá una MT, imagino Bueno, no han sido tantos como pensaba Han sido más de los que debería Pero no tantos como pensaba Por lo menos Soy el único al que le gustaría La aparición de Norman y su hijo No era el legado A lo mejor sí Oye, ¿por qué son monjes los Los súditos? Ahora que lo pienso A ver, imagino que tiene sentido Por el tema de que ha existido a Iris Y todo eso, pero joder Monjes con Pokémon de veneno No sé Se me hace curioso, cuanto menos Eh, hasta qué hora vamos a estar Imagino que hasta las 7, más o menos No sé No creo que pase esta beta entera No sé hasta cuánto dura la beta No sé si alguien se lo ha pasado ya Y puede indicármelo Pero estaremos, eso Unas dos horitas, más o menos Vale, tampoco tal Si el juego fuera realmente bueno Estaría más tiempo Pero es que no, 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 no No tiene pinta En fin, y me intimidó nomás Voy a cambiar a mi Sider A ver si me evoluciono al 16 Antes del líder No creo, ¿no? Porque me queda solo este y ya está Vale, ataque rápido Comparado con el Opalo Todo flojea No te creas, ¿eh? Hay juegos que no Eh, Pokémon pétalo mayor que legado Por lo menos el pétalo era original Yo qué sé Eh, diooos Joder ¿Usted quién es? ¿El Megasúdito o qué? Medium Gonzalo Gonzalo Spurr Vale, tengo un bordisco, creo Eh, muerda puto Antojo Me ha robado un no sé qué Ah, es verdad que tengo recogida con Lilipa, parece Eh, oh, me confundí uno más Vale, lo mato Realidad, por ejemplo, está la altura de lo Es mejor que el Opalo Realidad es mejor que el Opalo Yo, de hecho, estoy muy empecinado A intentar superar Girafarik Bueno, intentaré hacerle persecuciones Con este, a ver qué tal Eh, por lo menos parece que los niveles están bien Por ahora, ¿eh? Parece que los niveles están bastante bien No están sobreleveados Ni nada por el estilo Seis idades y cuatro gimnasios, Erick Coño, pues está avanzada, ¿eh? Está avanzada Yo recomiendo no sacar una primera beta tan larga, ¿vale? Lo mejor es sacar una de uno o dos gimnasios Y así sí Imagino que la gracia es en plan laberinto y jaja Este era el camino erróneo, pero Pfff, ponme algún objeto, tío Alguna pequeña MT o alguna cosa Joder, macho Un poco frustrante, ¿no? Ah, es una beta 2 Vale, 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 vale Esto es la beta 2 Esto es la beta 2 Y en la beta 2 seguimos Pues tiene fallos de primera beta, ¿eh? Sinceramente Aquí no ha habido un buen feedback, la verdad No sé Eh, hola, señor Bienvenido, Erika Parece que ambos compartimos la responsabilidad de ser hijo de grandes entrenadores No, no, sí, ya Ya hace tiempo que busco labrar mi propio camino Y por eso decidí especializarme en el tipo veneno Bueno, a ver, el tema del legado parece que está intentando contarse ahí, ¿no? La primera beta la sacó a inicios de 2019 Y en dos putos años, de verdad No ha tenido tiempo de pensar Hmm, a lo mejor hay demasiados entrenadores Sí, la cámara está descentrada Pero bueno ¿Serás tú capaz de ver el tuyo? Pues eso, pero Eh, hola, señor Wind Señor de la ceniza Joder Eh, es el gráfico del campista Con el pelo del marabarista Y una capa y... Bueno, yo qué sé Ah, imagino que Tampoco se puede tapar esa lomo Yo qué sé Eh... La dificultad de la lidia es malilla Sí, pero es malilla porque es muy fácil Pero prefiero que sea fácil A que sea difícil, la verdad Eh... Yo creo que ni se ha jugado al juego completo Es posible, si es posible, ¿eh? En fin Soy un poco joven para ser líder, la verdad, ¿eh? Pero bueno, Ghastly Joder Menos mal que tengo un mordisco, ¿eh? Que si no, iba a comer yo aquí tres pollas Y me envenena, cómo no Y me envenena Ajá, se muere Kofa ha dicho que la siguiente beta será el juego completo Que terminará este año 2021 Pues sinceramente Falta mucho trabajo aquí, ¿eh? Falta pero muchísimo, muchísimo trabajo Wilfis, vale, este me intimida Voy a cambiar al Shider A ver si evoluciona ya ¿Cómo va esto? Uf, está siendo regulero el juego, ¿eh? Está siendo regulero Es que... Hostia Esto me cambia bastante la percepción, ¿eh? Yo pensaba que esto era la primera beta Y estaba como siendo condescendiente En plan, bueno, ya está, venga Aquí le tienen que soltar aquí un poco el feedback Y que cura las cosas Pero si esto es una beta 2 Y encima la primera, ¿sabes? Hace dos años Me cago en la puta, tío O sea, aquí ha habido un mal feedback O... O no ha dado la gana de mejorar el juego Pero es que hay fallos muy... Muy de cuando estás empezando, ¿eh? Muy de que es lo primero que te señalan, tío Pero bueno ¿Quillfish es un Pokémon con esta segunda evolución? Sí, sí, ya lo estoy viendo Y cuidado que ahora toca el fuerte, ¿eh? Cuidado que ahora toca el fuerte Roselia Uf A menos está al nivel 10 Vamos sobreleveados, ¿eh? Imagino que esto estaba pensado para que fueras con 3 o 4 Pokémon Ah, está bien, me imagino Pasa que hemos decidido ir con 2 y ya está Imagino que es como todo En duración terminará En cuanto a pulirlos, un año mínimo es más para pulir Es que ya te digo Esto debería estar más pulido Si es una segunda beta, ¿eh? Ya te digo Yo le comentaba una cosa sacó Pero pasó ante mí olímpicamente Pues de verdad, Koffing Si me estás escuchando, lo que sea De verdad que no intento... Danza lluvia Ah, vale, sí, para No intento decir esto nada para ridiculizarte, ¿vale? Esta sección 3 por su parte de humor, como estás viendo Pero también nos ponemos series con consejos, ¿vale? Aquí hay muchas cosas que mejorar O sea, el tema del ritmo en las... Es que, claro, además ahora lo tienes jodido Porque ya son 4 gimnasios Ya tienes que... Ya es más coñazo volver a recalibrar la curva a nivel y todo eso Pero dos o tres menos combates entre la ciudad 1 y la ciudad 2 Menos súbditos Mejor distribución Es que hay mucha cosa que pulir aquí, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé Y la falta de autografía, por favor Fue un combate y no... Joder, Pokémon padre, en serio, ¿eh? En una buena Tu victoria fue totalmente merecida Aquí tienes tu medalla Podrías haber puesto el típico script este que usamos todos de las medallas, ¿no? Que sale ahí en la animación, ahí es lo que digo, ¿no? Que ya está Con esta medalla conseguirás que los Pokémon de nivel alto te obedezcan Además me gustaría entregarte esta MT Carga tóxica Puño, MT potente, ¿eh? Para ser la primera Contiene carga tóxica Sí, sí, lo estoy viendo Eh... Ciudad Trigal, aunque tengo entendido que su nido está de viaje Recuerda que a mí no voy a competir sin carácter, no es infinito Nunca termina Oh, qué bonito Es fuerte de día a día a día Vale, pues al encinar imagino, ¿no? Imagino que debería decir encinar En realidad ya se lo entero No, no se lo entero Si pusiera más variedad de Pokémon en la primera ruta seguramente estaría mejor balanceado Ya, pero es cuestión de reír Oh, Dios No... ¿Qué tal fue todo, Erika? Ya, pero así que conseguiste derrotar a Gwyn Eso es genial La primera medalla siempre es especial Toma, me gustaría entregarte esto Reparte experiencia, imagino, ¿no? Ahí está, sí No sé yo aquí, el lince Tu siguiente objetivo debería ser la finalidad Trigal Aunque ahora que lo pienso Creo que ya va siendo hora De que consigas una Pokédex He hablado hace un rato con el beso de Elm Parece que estos dos enmascarados podían ir tras los pasos de los perros legendarios Vale La historia va a ser de los perros legendarios, parece Y creo que él podría ayudarnos con la investigación Es verdad, el tema es de Aura Kid Sí, sí, es rarillo, ¿eh? Pero bueno, no es lo peor que he visto ¿Por qué no vas a la estación de Trigal? Debería estar a punto de llegar Y estoy seguro de que no me importará entregarte una Pokédex Vale, vamos a conocer a Elm, parece A punirse de Elm Bueno, pues ya está Eric, de verdad, la realidad flaquea en dificultad de gameplay Para mí el Opalo está a su altura Yo creo que en gameplay no Se podía argumentar que el Opalo tiene una historia más elaborada O lo que sea Pero bueno, se va por gustos también, ¿vale? Yo creo que en conjunto global sí que es mejor Sí que es verdad que en la última beta Prometo que he recortado distancias, ¿vale? Me he esforzado mucho para mejorar el juego en la próxima beta Creo que lo he recortado distancias Pero globalmente en realidad me parece bastante mejor que el Opalo En un momento En realidad creo que tiene 6 Gims Tiene 6 Gims, efectivamente, sí Eric, he perdido el bloque del Opalo Igual está decepcionado Vale, pues ya está Vale, hay que ir a la estación de autobuses Dios santo de mi vida La pu... ¿Y este salto? ¿Y este salto? O sea, el máximo nivel del líder era 10 Y ahora me salta este puto pajarero a nivel 15 Un salto de 5 niveles Que en este punto del juego es un puto salto de 50% de... Tío, de verdad, o sea Koffing, ya sinceramente ¿Te has pasado tú tu propio juego? Sin trucos, sin trucos Que es lo típico que hacemos todos al principio ¿Te has pasado tú tu propio juego? Siento sincero Es que de verdad Sí, sí Es que un salto de un 50% de los niveles, ¿eh? ¿Qué barbaridad es esta? Vale, creo que puedo saltarme los tenis por aquí Pero es que ya me saldrán al 20% Yo que sé... No, no Joder, macho Estoy obligado a combatir No, si voy por abajo no Pero es que como me los salte... No Si veo que está muy mal hecho esto Es que tendremos que terminar el gameplay aquí Es que lo que no voy a hacer es estar aquí en plan... Yo que sé Como el eslabón Que estaban ahí al 20% y ahora al 30% y no sé qué Es que no se puede jugar así, ya está Lo que no me gusta de la realidad es el humor a montones Pues a mí me parece un humor muy carismático, la verdad Yo si me lo pasé y te digo que una vez que hay saltos más tochos es mejor que entrenes muy bien tus Pokémon que otros... Pero es que no, tío Es que no, es que no lo voy a hacer, tío Es que eso es aburrido Que la dificultad tiene que estar bien hecha Que no tienes que estar aquí farmeando 3 horas Menos saltos Es que me la pela, tío Es que me la pela Me tuve que ir un momento ¿Qué está pasando? Que ha habido un salto de nivel muy tocho y muy inexplicable Vale, la estación era del 2 oeste, raro Hola, Elm Punise de Elm Hola, por fin llegas Llevo un rato esperando y... Un momento Eres un poco joven para ser policía No soy policía, soy... ¿Cómo dices? Oh, ya veo Cuánto tiempo sin verte, Erika Has crecido mucho esta última vez Por el aspecto que tiene tanto este como Silver Entiendo que este juego está ambientado como... No sé, 30 años después de... De oro y plata, más o menos 30 años o 35 o por ahí Has crecido mucho, Tadita, ahora, vale Así que has iniciado tu propia aventura Pokémon Ni tu padre te ha enviado a verme para que te diera una Pokédex Desde luego es algo importante Para cualquier teador casualmente... Vale, nada, la Pokédex parece Ahí está la Pokédex, me parece bien Bueno, ahí está Supongo que ya sabes, pero con ella podrás estar... Oh, me parece muy bien Te soy mucho suerte de la aventura Yo... Ahora voy a mirar hacia la comisaría Disculpado, yo estoy leyendo fatal Tu padre parecía bastante preocupado Y cuando me contó lo que esos ladrones se habían robado Saltaron todas mis alarmas Bueno, ven a verme cuando quieras a mi laboratorio en Ciudad Primavera Hasta luego, vale A ver, ya hablando un poco de la historia y la narrativa y todo eso, ¿vale? La historia está bien Parece que desde el principio quieren meternos un poco en una historia así pues... Pues pausadamente, ¿no? De que unos ladrones han robado un libro de Lore Que lo hacen con los perros Bueno, está muy bien Pero lo que digo siempre, chicos Lo que digo siempre Personajes, personajes, personajes Los personajes son más importantes, ¿vale? Que la historia en un juego de Pokémon Tenemos ya una medalla ¿Qué personajes hemos conocido? Que sean propios del juego, ¿eh? Que sean originales del juego La rivala y... Ni siquiera eso Que solo ha pasado una vez por aquí Y ya está No sé Ah... Ah, mira ahí Hablando de la reina de Roma Y me parece un fanfic de Wattpad ¿Dónde te habías metido? Así que por fin has capturado a tu EP Comuny Y además tienes una medalla Unea, ponía Toma, creo que esto te vendrá genial Mapa, gracias Eso quiere decir que vas a intentar conseguirlas todas No sabes lo contenta que estoy por ti Ya sabes que a mí nunca me interesaron Pero ahora ambos tenemos un objetivo ¿Qué tal si combatimos por primera vez? Mira, vale, el combate Déjame mostrarte que son capaces Mis Pokémon de tipo FUEGO Amiga Faina No entiendo la gorra de esta chica No entiendo su gorra Pero bueno Hostia Como tenga un equipo de 3 Pokémon de FUEGO A nivel 20 O alguna mierda rara Tío Cierra el juego Va a ser la hija de GOLD Va a ser la hija de GOLD Joder Es verdad Tío, es verdad Va a ser lo típico De Dios Qué inteligente Y filosófico Me ha quedado O sea, se cambian las tornas El protagonista es Silver Y el rival es GOLD Dios Cerebro galaxia Así está Koffing en su casa Ahí con su pipa Y en plan Dios, qué bien me ha quedado Soy Tolkien El Tolkien de los fangames me llaman Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Joder Aquí acaba el gameplay Aquí acaba el gameplay No Adiós Adiso Hay escupido aquí Joder Joder La segunda beta Nadie Nadie No sé Ninguno de los Seguidores De Koffing sonriente Parece que jugó a este juego Y dijo Mira Koffing Coño Esto es No sé ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos, chicos? Nada, voy a intentar Vencerlo todo A ver si evoluciona Herdier ¿A qué nivel evoluciona Lillipup, chicos? A lo mejor tenemos alguna oportunidad Si lo evolucionamos Que yo se lo dije Y yo lo testee Y se lo dije Testee Testee ¿Qué puto verbo es testee? Jesus De verdad Hablimos bien Fennekin Los iniciales Debugering No, no voy a hacer eso, tío Eso sería una falta de respeto Hacia el juego Al menos podía haberle puesto A absorber fuego Que es que es verdad Voy a intentar Hacerme los entrenadores Esto A ver si me evolucionan Los Pokémon O lo que sea No, no voy a Lillipup es un buen Pokémon, tío Es que Lillipup es un muy buen Pokémon De hecho Para un loke Y en cuanto evolucione Herdier Y tenga intimidación Mejor que mejor aún Pero bueno Al 16 evoluciona Se supone, ¿no? Con un Herdier Ya podríamos hacer No lo he sacado Pues el juego es una mierda Si no se lo saca, tío Entonces, ¿qué me pilló? ¿Un Caterpie o qué? No, tienes que hacer esta misión secundaria Que te regalan un Dratini ¿Qué coño hago? Jesus ¿Qué coño hago? Oh, Murgro Venga Placaje Está que ala Y no puedo sacar a mi inicial Porque es un puto pájaro Ondaín es especial Eric Ya The Vikings Coffin Te has pasado tu propio juego Esto está bien Esto es lo que querías Esta es la intención del juego Que no puedo levear Ni siquiera Bueno, ha hecho ni hola A ver si con un poco de suerte Puedo vencer Habla con Coffin Dale consejos Hombre, dicen que ya se lo está Esta rabia Si dicen que ya le han dado feedback Y no ha hecho caso No ha hecho ni puto caso el tío Si, esto me jode Porque esto es lo típico De que no podemos seguir avanzando Ni analizando Que esto es una lástima Porque mira Una cosa es cuando mira El juego es regulero Pero mira A menos lo completamos Como el pétalo Y damos consejos Y otra cosa ya es esto Cuando ni siquiera podemos completarlo Porque el juego no se deja completar Ni mucho menos Vale Le queda un pixelito Para evolucionar a Sibis Se supone Así que vamos a intentarlo A ver que tal Veo por las reuniones alfas A ver si hay entrenadores No creo que me dejen Vamos a intentarlo A ver Ratata al 6 Está bien para levear Dios mío Pues a dejarlo No, voy a ver Yo que sé Voy a intentar a ver si evoluciona este bicho Ah La madre que parió La madre que parió No, es que estoy atascado Es que estoy atascado Eric, ¿recomiendas poner ataques A los entrenadores? Ah, dejarlos por defecto Ponle ataques Pero a los líderes Rivales Boses A los de ruta Les puedes dejarlos Los de por defecto No hace falta cambiarlos Es que no puedo continuar Tío No me van a dejar No me voy a pasar aquí No Esto es lo típico Que intentas hacer un juego difícil Y terminas haciendo una mierda Sí, es que es eso Mira que es fácil Hacer una buena dificultad Es que de verdad Con intentar pasarte tú Tu propio juego Ya puedes hacer Ya sabes hacer una buena dificultad Porque La adecuas A como es más cómodo para ti Y tal Y es que Es que es lo más fácil Tío No entiendo por qué Tanta gente Hierra en eso ¿No? Tan fácil como pasarte Tu propio juego Y digo Bueno, uff Este combate Vas a bajar aquí Un par de niveles No sé qué ¿Por qué no capturas? Porque me gusta ir Con dos Pokémon Al principio del juego Me gusta ir como escalonando Me gusta primero Sentarme Además que capture Porque estará en el nivel 6 Los salvajes Que están a nivel 6 Ah, es que no quiero entrar En el modo GM Tío Es que es una falta de respeto A ver qué tal A ver qué hacemos No, no Antes Termino el directo Antes que Hacer trucos Chicos No voy a hacer eso No, es que Koffing no se ha pasado A su propio juego Es que no lo ha hecho No lo ha hecho Así de sencillo Muchos entrenadores Al principio Pero luego El salto es muy grande Es que De verdad Es que Dios mío Juega al Pris Para quitarle El mal sabor de boca Pero se oprime Es otra mierda Ay, Dios Joder Se nota que el término GM Es de polla vieja Me gusta que haya gente Que lo siga usando Me da recuerdos de MMO ¿Cómo se dice ahora? ¿No es GM? A ver, siendo sinceros Esto es infumable No sé qué coño Ha hecho Koffing La verdad Es que de verdad Y esto salió en 2019 Y en dos años Nadie ha dicho nada De esto Es que no puedo esquivar Entrenadores tampoco Porque la rival Me la trago Sí o sí Sí, voy a intentar Saltarme al ornitólogo Este A ver qué tal Pero es que Esto es una lástima Es que No, es que Me está demostrando Esto de algo muy malo Y es que Koffing Nos ha pasado Su propio juego Eso es lo peor Que puedes hacer, tío Pero bueno En fin Un Tail o al 3 Venga, captúralo Con eso ganas Seguro, seguro Sí A ver qué tal Vamos a Uf A ver Sí, es que encima Onda Ignea, tío Onda Ignea 100 de potencia Vamos a ver esta A ver qué tal A lo mejor Yo qué sé Con un Herdier Y todo eso Pues ya puedo hacer Alguna cosa Squirtle Es que encima Yo qué sé Atrapa al cuervo A ver si así Qué cuervo Qué cuervo El murco De la ornitólogo No Salvaje Vale, a ver si sube De nivel Al 15 Vale, falta un nivel Vale, derribo está bien Derribo Me alegra el corazón Vamos a quitarle Maliciosos para acá Que mejor El pinglegazis Una joya No me acuerdo El pinglegazis La madre que La madre que lo parió Menos mal que está saltando Flincheo Oh, mira Hemos tenido suerte La madre que lo parió Un Wobbuffet Vale, vale Debería evolucionar ya A lo mejor con esto Tenemos suerte Joder, macho El malo será Giovanni Seguro Sí, sí, sí Vale, con Herdier Creo que puedo Contra el pajarero este De mierda El pajarero de Transilvania Como malo sea Giovanni O será Koga O algo así Porque eran como ninjas Alguien conocido seguro O sea Me apuesto la mano derecha A que no va a ser Un personaje inventado Va a ser algún personaje Que ya existe De Yoto o algo así Y es que me apuesto Lo que sea A que no va a ser Un personaje original El villano Koga era malo Sí, sí Por eso lo he dicho también Porque en el manga Este poco en especial Recuerdo que era malo Koga Junto al de hielo También, el Fredo El Alfredo Fred Rualcaba Este, como se llame Dios, me he gastado ya Todas las pociones Y se había comprado Como 15, ¿no? Joder Dios, le critiqué No puedo, no puedo No puedo Aún así me vence A ver si puedo Que voy a poder, tío Que voy a poder A lo mejor hago un crítico ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si nací en el Mediterráneo Erick, la mejor manera De acabar bien Es que cierres el directo Y le digas a Koffing Que haga caso a la crítica Y que se pase su juego Esto no es broma Va en serio Díselo siempre desde el respeto Lo que he tenido que decir Ya lo he dicho en este directo Eh, Rodri Si Koffing Quiere mejorar su juego Que atienda los consejos Que estoy dando Y ya está No hace falta que le diga Nada en privado Ay Voy a ver si la rival La puedo vencer Con este Gerdier No sé Es que ya no sé qué hacer, tío Al menos para ver Un poco más de la historia Es que ya me sabe mal No poder completar el juego Sí, rojo saldrá seguro Pero vaya Es que puedes estar segurísimo, eh Anda, mira El Opalo ya no va a ser El primer juego Que sale rojo de viejo Pero seguro que el Opalo lo ha hecho mejor Seguro que el Opalo lo ha hecho mejor Seguro aquí habla y hace cosas raras Bueno, a ver si el campista A ver, con este ha luchado Ah, vale Que este no la legó Las parece El malo va a Va a hacer Onitsanka Totodile Pero si Silver es nuestro padre Acabo de llegar ¿Qué tal el PAP? Duro Muy duro De lo peor que ha pasado por la sección La verdad Lo peor es que tiene que venir Eric Para que atienda consejos Siendo que ya le habían dado feedback Pues Joder, me sabe mal Que no haya Atendido al feedback La verdad Voy a ver Si ahora puedo intentar vencer A la líder A la rival Es que es una líder Prácticamente A la rivala A ver qué tal Lo de la C y la S Es increíble Sí, sí, sí Es una cosa muy rara eso Vamos a ver Rivala Hostia, ahora tengo dos mapas Me ha repetido el evento Ahora tengo dos mapas Maravilloso El Kevin Nash Era Kofi ¡No! ¡Oh, Dios mío! Como sea lo típico De que se pone a sí mismo De campeón O alguna mierda rara Como hacen muchos Hack Rooms No, por favor Que no sea eso Hostia, como en Islas Doradas Que se puso el creador El Ángela Sakura A sí mismo De villano Hostia, hemos tenido suerte Que no sea eso Por favor Que no sea eso Que me lo veo venir Lituit, mira Este tengo mordisco Puedo vencerle Va, que podemos Si se puede Energibola Energibola Joder Kilava, obviamente Iba a tener un Kilava Ah Pirotecnia La madre Que lo parió Dios No sé cómo ha aguantado eso La verdad Da igual Voy a morir igual Oh, mira Hostia, el crítico Ojo que vencemos Ojo salvados por la campana Salvados por la campana Dios mío El combate épico El combate épico Tío Joder Voy a quitarle Nada Uf No es nada Vaya Creo que pensaba Que era mejor entrenadora De lo que realmente soy Me esperaba perder De esta manera Oh, no te preocupes Estoy bien Creo que esta derrota Me servirá para mejorar Perder de vez en cuando Es normal ¿No crees? Voy a seguir Esforzándome para mejorar Y algún día Seré la mejor entrenadora Del tipo fuego Estoy segura Tipo fuego Te deseo mucha suerte En tu camino Esforzándome juntos Para alcanzar nuestro objetivo Juntos Nos vemos No tiene mucha personalidad O sea Su única personalidad Va a ser que soy la hija De Gold Y ya está A ver que Me parece interesante Lo de Pokémon Legado Que tiene mucha énfasis En que son los Los hijos De los personajes Y tal Pero yo que sé Tío Algo más de chicha Algo más de carisma Vale, otra ruta Ahora va a ser el encinar Más esto Más lo otro Otros mil millones De entrenadores Tío Pero bueno Venga, a ver el salto Elena Elena ¿Qué es esto? Sí, va a ser la novia O algo así Yo que sé, tío Oh Dios Koffing sonriente Está con la creadora Del Real Idea El lore se complica Bueno, pues ya está Torracat Porque los iniciales De Fuego Molan Por culo ya, hombre El enanito del bosque Nada más Esto es lo típico De que habrá pillado A sus amigas Y las hará puestos Un poco en favorito O algo así Yo que sé Alguna gilipollada De estas, ¿no? Bueno Vamos a curar Yo que sé, tío Me acuerdo al libro este De Harry Potter El Gal Maldito Hostia Dios Me acabas de recordar Es que ese libro existe, tío Qué cosa más mala Qué insulto a la saga Puta J.K. Rowling Debería estar cancelada Por eso Y no por Transova Voy a intentar pillar Un tercer Pokémon Vale, aquí estoy A ver los niveles Si están medio bien y tal Nivel 14 Bueno, bueno Mira, esto Si tiene potencia Me sirve Si tiene potencia Me sirve Uy, es verdad Que esto es hala Ese libro no lo escribió ¿No lo escribió ella? No lo escribió ella Pero lo supervisó O alguna cosa rara Algo de culpa tiene Anda, pues Pensaba que lo había escrito Ya decía yo Coño, no puede Haberle cagado tanto J.K. Rowling Aún así lo supervisó Imagino Ten potencia Por favor Ayúdame un poco A superar esto Es que era muy, muy mal Vale, potencia Bien Es que era muy, muy, muy malo Ese juego Dios Ese juego ese libro El delegado maldito este Es que era un puto insulto A la saga de Harry Potter Vale, pues tiene potencia Por lo menos Si evoluciona pronto Esto era el 18 al 20 O sea que Imagino que nos podrá Tal 4 Pokémon Bueno Me gustan mucho los sprites Estos personalizados Bueno, personalizados Que os habrá pillado De algún pack o algo así Pero están muy bien Están bastante chulos Los supervisó Pero tampoco es que J.K. Rowling Es que iba de loco Ya, ya Pero por lo menos La historia Imagino que Joder El puto tipo fuego El puto tipo fuego Tío Que ya nos ha quedado claro Coffin Que te gusta el tipo fuego Madre de Dios Que ya nos ha quedado claro John Tiffany Jack Tron Y por Nesan Google Entiendo, entiendo Dratini 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 Furia Dragón Esto no para de empeorar Chicos Es que esto no para de empeorar De verdad Es que es todo lo malo Que podías hacer Pues hecho Dios mío A ver Ya intentando Darle consejos A Coffin Para que mejore No te dejes llevar Por el fanservice No te dejes llevar Por voy a poner Los Pokémon favoritos De mi waifu Por favor Piensa en la coherencia ¿Vale? En los tipos de Pokémon Que tienen los entrenadores Al principio del juego Y por qué tiene esos Pokémon Los típicos Pokémon Mierdecillas Pajaritos Ratatas No sé El Poliwag Está bien Por ejemplo Cosas Cosas coherentes Por favor Déjate de iniciales De Dratini Y de su puta madre Por favor Tu cuñado Luis Tu cuñado Luis Ah coño Luis Hostia Luis No te había cuñado Muchas gracias Luis Es que es mi cuñado De verdad Y se ha puesto tu cuñado Luis Para que lo reconozca Es mi cuñado O sea Es el novio De la hermana de mi novia Muchas gracias Luis Por la suscripción Tío Muchas gracias Estamos aquí rajando De este juego Que bueno Que tiene sus cosas Me hace gracia En fin Caramelo raro Hombre mira Pues se agradece la verdad Vamos a dárselo Al capullo este Del Marril A ver qué tal Joder El novio De la hermana de mi novia Si lo he dicho bien El novio De la hermana De mi novia Lo he dicho bien No ha fallado en nada Creo que no Creo que se entiende Yo que sé No he dicho nada incorrecto Yo que sé El El gran maldito No había sido un fanfic Que hicieron canon Si era como una obra De teatro de Harry Potter Que luego lo pasaron Como a guionizado A novelizado Y era una puta mierda Y es que os lo voy a spoilear Es que me la pela Es que si no lo leéis mejor Pero la villana Era Se revelaba que O sea Había que una villana Monferno La puta madre Que te parió Koffing De verdad Es que ya me sale El del puto alma Tío Monferno Que ya nos ha quedado claro Que te gusta el fuego Que te gusta Que te gusta meterte Antorchas por el puto culo Ya me ha quedado claro Joder Pero ya está bien De monfernos Y de putas mierdas Joder Pon Pokémon decentes Coherentes Para el principio del juego Que esto ya Es una cosa Luxio Venga al fanservice Pokémon chulos Pokémon molones Venga Todo por culo la vida Joder macho Dios mío Dios Este directo habrá que borrarlo Creo yo Este directo habrá que borrarlo Me da a mi A ver Que está hablando de Joder Si si A mi me he pasado un montón Joder macho Lo siento Koffing Lo siento Me he pasado Me he pasado Koffing Lo siento No iba en serio Me he dejado llevar por Yo que se La ira Miesu Muchas gracias por el me dañazo Tío Muchas gracias corazón Por esa suscripción Se agradece el apoyo que brindas Miesu Muchas gracias Si se le suba a Youtube Obviamente Vale Pero es que voy a tener que borrar Lo de tíos Porque me he pasado aquí De los hermanos De nuestras parejas El encino Oh salen Pokémon en la no hierba Anda mira Alola Que estaba hablando yo de Joder Se me ha ido la olla ahí No He sido un inconsciente Ya hablando en serio Tío Porque aquí hay mucha gente nueva Que vendrá de Koffing y tal Y a lo mejor están ahí Pero bueno Uff Cuatro Pokémon Al menos tengo derribo Poderoso A ver Que estaba yo hablando de No sé qué Del legado maldito Que al final se descubría Que la villana Era la hija De Voldemort Y de Velázquez 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 Una fumada enorme En fin Y este no tiene Entrenadores de Un poco de fuego Porque es un cazabicho A lo mejor Incluso eso Tiene un Charmeleon Yo que sé Ha sido sincero Y creo que Tiene más valor Que la caigas en el marido No, no Pero lo que no quiero Es que me baneen Tío Lo que no quiero Es que me baneen Me da igual Ser sincero Tío Lo que no quiero Solo con verlo Yo que sé Tío A ver Me sabe mal Porque Es que Le hace falta Pero Esto no es lo típico Que al juego Le hace falta Unas pequeñas mejoras Es que aquí hace falta Una Vamos Una Reestructuración enorme Del juego La verdad Espeupa Y para joderme a las cosas Jodían con los viajes En el tiempo Ah, sí, sí El legado maldito Sí, es cierto Ha mejorado algo O no No Están peorando De hecho Cada vez va a peor esto Ya por curiosidad Koffing De verdad O sea Cuando puedas Me respondes A esta pregunta O sea ¿Te pasaste tu propio juego? Varias veces Mira Con una vez me basta Normalmente tienes que hacerlo Varias veces ¿Vale? Yo el ópalo Me lo habré pasado Unas quince veces En solitario En cada vez A ver No en plan completo Pero a lo mejor En la primera beta Me lo pasé como Cinco veces En la segunda Otras tres veces En la tercera beta Unas cuatro veces En total unas quince A lo mejor A lo mejor no Quince no A lo mejor once O así Pero por favor Sin trucos Sin trucos No lo borréis Hasta que lo resuelvas Que sí coño Que se resuelva Y tú No os ocupéis A mí esto me da entender Que Koffing no le interesa Hacer un buen juego Y quizás solo lo hace Para conseguir No sé No voy a pensar mal Yo creo que sí lo ha hecho Con corazón ¿Vale? Pero ya está Con corazón de novato ¿Qué se le va a hacer? Bueno A ver si con esto Puedo hacer algo Azumarril Lo malo es que no tengo Ataques físicos Pero al 20 aprendí a esto Aquacola O algo así ¿No? Joder Qué pocas ganas De pasarme el encinar Sigue sin estar Iniciado al 19 Es verdad Es verdad Tío Y el inicial No aprende ataques No aprende ni chupavidas Ni corte furia Ni estoicismo Ni nada por el estilo Joder Oh dios Un no cazabicho Este va a tener Pocón de fuego seguro Ah no Es un ornitólogo ¿Por qué hay tantos Ornitólogos? Bueno Tengo que desenrollar Por lo menos Algo le meterá Está bien Está bien Te ha saltado al final Si es ciudadiris Sí No, no Me lo he pasado Ay Driflun Al menos con Azumarril Puede hacer cosillas A ver No está muy vacío Simplemente he copiado Los mapas de Hergol Sol Silver Tampoco hay que fueran La polla Son mapas Pasa que lo malo Es que no tiene El pseudo efecto 3D Que le daba mucho empaque Y bueno Pero si me he pasado Al gimnasio de ciudadiris Coño ¿Tenéis amnesia o qué? Dios el ratio Pido a Trigal Me han dicho que no Que vaya primero Aquí Coño Pensaba que era Shiny La versión esta de tierra Aquí descanse guardiando el bosque Vale Señor de pocas palabras Por fin Bueno A ver a Zalea Bueno Bastante parecida A su versión esta Vamos a curar Ya veo un miniboss O algo como Victini A ver tíos A ver Voy a ir guardando Por si acaso No sé que perdamos Ya no suelo De copiarlo Así que ha hecho más grande De por sí No sé No me he fijado bien en eso La verdad Es posible Es posible Sí Es posible Los Slowpops Siempre han estado muy ligados A este pueblo Aquí está el César Ah nos ha muerto de viejo Han pasado 30 años Pero este sigue vivo ¿Qué tal joven? Si viene buscando Que te hacéis Que una Pokeball Hace tiempo que no lo hago De eso ahora Se encarga mi nieta Joder Ojalá envejecer como César 30 años Me ha salido barba Ya está Hola Mi nombre es Luz Y su laneta de César Si quieres puedo convertir Bongurus en Pokeball Bueno está bien Que haya mantenido esta mecánica Imagino Está bien Está interesante No sé César tendría 60 años No sé En el anime se ve el diseño De César y tal Y tenía pinta de 60 años Por lo menos No sé O sea que tendrá 90 Por ahí Tío Odioso Se dice que Entei Desacansa En la Cua Unión Desde hace varios años Aunque poca gente ha conseguido verlo Hola niña Me encanta el tipo Hicho como mi papá Todos los diálogos son Me gusta esto Me gusta lo otro Odios La hija de Antón Es la familia Día de Antón Joder macho Hola señores ¿Qué pasa? Una vez al año Nos reunimos para protestar En contra de la caza furtiva De Slopo Bueno bueno Está bien Un mensaje ecologista Está bien Ay A ver Mi familia se ha dedicado A la venta de carbón Hace años Excepto mi hermano Que se aficiona por la herrería Oye pues te voy a copiar Podrías haber copiado El mapa de la herrería Esta De la carbonería Esta que era bonito Si me traes tres unidades de hierro Puedo hacer algo muyioso para ti Lo primero que necesito Es un poco de hierro No no Si me acabas de decir Oh dios ¿O qué? Crick Creías que Era un Pokémon En ese caso Tendrías que tener cuidado En este gimnasio Deberías localizar los Pokémon Para poder llegar a Antón El problema es que Todos los entrenadores Van disfrazados Y te equivocas No tendrás más remedio Que combatir Ah Bueno Pues ya está Vale Tengo desenrollar Con Azumarril Así que más o menos Debería ir bien la cosa Vale Es Antón parece El líder No es su hija O lo que sea Bueno Si a su subs le gusta El juego Porque sale en la vieja Gloria Si tiene mucho Pokémon En Yoto Y todo eso No tendría ir La más mínima motivación Para mejorarlo Incluso Con el posible riesgo De ser menos interesante Ya imagino que Claro Los subs de Koffing Están en plan Dios Que guay Sale Silver De mayor No sé qué Pero no sé Tío La verdad es que agradezco Tener una comunidad Más adulta No más que buscan Historias elaboradas Personajes interesantes Y todo eso Algo más de empaque Estoy muy agradecido De ello La verdad En fin Vaya por Dios Yo qué sé Tío Yo 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 Sí Bueno A menos hay un puzzle Joder Sí No Si no Lo digo por el cazabicho Lo digo por el Por el Por el fondo Que ahora es el fondo De la pradera De conciero exterior Y todo eso Oh Dios Un Shackle Staller Tío Un Shackle Staller En el puto Segundo gimnasio Si le das a los hierros Te dan el vestimiento metálico Para Sider No voy a hacerlo No me pasaría Este gimnasio y ya está Vale Imagino No parece que haya mucho Revolución al 20 O aunque sea O yo qué sé Butterfree Voy a hacerte ataque rápido Vale A ver si te quito una porción interesante de vida Bueno No está mal Psicorrayo Ah Bueno Erick Estoy orgulloso de mis subs Los subs quito Umbreon Qué puto Ay Está bastante cambiado el Pokémon Tita Ah Coca-Cola Vale Vale Con esto ya puedo estompear Imagino No mientas Es el Opalo Sí, sí Es la no actualización del Opalo Habéis pillado Vale Había que buscar los Pokémon ¿No? Me han dicho O algo así Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa con Kirito? Nah Es una meme del canal Simplemente Yo le daría el rol de desarrollador Yo qué sé, tío De todos modos Koffing no está en nuestro disco Así que no vale la pena tampoco Hola Aria2 ¿Cómo estás? Joder Estamos teniendo un poco de mala suerte Pero bueno Vea OtiFlip Esto va a comerse un porcuato de roca Impresionante Oh Espectacular Espectacular Consejos para elaborar los puzzles del gym No hay consejo Es una cosa muy difícil De un fangame ¿Vale? O sea Creo que Los que hacen fangames Pueden coincidir conmigo En que hacer los puzzles del gym Tiene que ser lo más difícil que existe Para hacer un fangame Te puedo aconsejar que Los primeros tampoco te rayes ¿Vale? Los dos o tres primeros gimnasios Tampoco te rayes mucho O sea Aunque sean puzzles sencillitos Algún acertijo O alguna cosa así simpática Está bien ¿Vale? Tampoco hay que rayarse mucho Luego algunos si quieres Lo puedes copiar De los juegos oficiales Cambiando un poco los gráficos O lo que sea ¿No? Pues lo típico de copiar el puzzle Del gimnasio de Sabrina Con los teletransportadores O lo típico de copiar el puzzle Del gimnasio de No sé De 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 Fredo ¿No? Con las pistas de hielo estas que resbalan Cambiando un poco los gráficos Y tal Alguno lo puedes copiar ¿No? De la saga oficial Que Game Freak también lo hace Vaya Tampoco es una cosa ahí Tal Sí También se puede hacer de forma vistosa Claro Por ejemplo Pano lo que hizo en el gimnasio Es un puzzle muy tonto ¿No? Es unos tíos que te transportan ¿No? Unos Pokémon que te mandaban a hostias Pero Como estaba como muy vistoso Y era como muy De tipo lucha y tal Pues quedaba muy bien ese puzzle ¿No? A pesar de que Podía haber puesto unos teletransportadores Simplemente Pero Pano Le dio un enfoque de De gimnasio De tipo lucha O sea Con Pokémon de lucha Ahí pegándose de hostias Y le quedó muy muy bien O sea que sí Que sea un puzzle Que vaya muy acorde Con la estética del gimnasio Y le va a dar pues mucho Mucha calidad eso Eh Oye No había que encontrar Los Pokémon reales Porque no me Tal ¿Qué tal crees que Alphangain de Baru? Aún no ha mostrado lo suficiente Para Poder A Coca-Cola Oh Dios Un larvesta No me sacará Volcarona Imagino Imagino Serinja Hostia puta Menos mal que tengo Desenrollar eh Si no no sé qué haría Eh Sí Los del Real Idea Son buenísimos Dios Me estoy acordando del Real Idea El gimnasio tipo siniestro Que tenía un puzzle En plan complejísimo Que digo Me cago en la puta ¿Cómo ha sido capaz de hacer esto? Pero bueno Simplemente está a otro nivel ¿Qué se le va a hacer? Eh Bueno Los del Real Idea Son unas... Sí, sí, sí Es que el de... Hostia Y el de los bailes Este de tipo... El de tipo gada Creo que era segundo ¿No? O algo así Que también está muy muy chulo Pero bueno Eh ¿Por qué se gira el Spideazomaril? Un pequeño bug de animación Imagino Bueno no pasa nada Tampoco es una cosa Aquí tener en cuenta Estoy sobrelepeando Al Azomaril eh Pero es que ya me da igual tío Ya me da un poco igual Ahora estamos sobreleveados De repente tío Cosa más rara Eh ¿Cuál era el de tipo siniestro? No lo recuerdo Era de los últimos Creo que el quinto Es que era como una tía Así con una capa Dustox Sí Soy el del Opalo, Titán e Iberia Efectivamente sí Gracias por tus palabras Eh ¿Por qué no Azomaril Levita? Porque no tiene plataforma parece Eh No sé muy bien lo que hay que hacer eh No sé qué hay que hacer Ah mira Ya se me ha desbloqueado el camino Bueno Ya está Vamos a ver Me alegro de conocerte Mi nombre es Anton Y llevo mucho tiempo Demostrando a todos los El potencial tipo bicho Si has venido por la medalla Te aseguro que te va a costar conseguirla Adelante Permíteme demostrarte Todo lo que soy capaz de hacer Bueno pues segunda medalla De este juego A ver qué tal Líder Anton Anda mira Pues este Sprite está bien eh Este me gusta O sea es como un Anton Pero más adulto ¿no? Sigue manteniendo ahí Un poco la esencia de Shota Lo cual me gusta Pero bueno Lleva unos pantones militares Por alguna razón Pero no está mal eh Está bastante bien la verdad El gráfico de Anton Adulto Es Eric Cojones En fin A ver qué tienes Joltik A priori te estompeo Con eh Uf Debe haber curado eh Acoso No 016 Anton después del servicio militar Le quitaron la tontería De los Shota No Me va Uf Menos mal Llegan a matarme Y ya no Uy Ah Fuck Ahí se desvanece nuestra esperanza De vencer a este líder Eh Bueno pues ya está Es Anton fusionado con Mundani Qué cojones Los mapas son iguales Que los de Haricol Hubiera cambiado algo por lo menos Y son peores aún Eh Larvesta Pues tira de esta Vale Imagino que Uf Como aguanta Nitrocarga Al puto combate contra el rival Le pones que si lanzallamas Que si onda ignia No sé qué Y ahora ya pones nitrocarga Que es la opción razonable A ver me alegro La verdad O sea Nitrocarga es lo que debería estar Pero coño Ponle nitrocarga también al rival Yo que sé No lanzallamas Onda ignia Joder Esto es lo que debería ser Esto está bien hecho Claro Esto está bien Joder Vale A ver qué más Hercross La madre que lo parió La madre que lo parió Hercross Esto va a ser duro No tengo nada que hacer Contra el Hercross La verdad No conseguí ni una MT Ni un recurso Porque no hay objetos En este juego ¿Qué pasa? En la región de Cataluña No hay objetos Ni un objeto Creo que solo una poción Si os fijáis Creo que solo hemos encontrado Una poción En todo el juego Hemos recorrido aquí Literalmente Media Joto Y no hemos encontrado Ni un solo objeto Si os fijáis Y la poción estaba Súper escondidísima Bueno si el caramelo Si Bueno cierto es Anda mira que la Antoña Con esto puedo vencer Al capullo este Menos mal Hercross Ah pero estoy bloqueado Ahora en el Uy Debe haber cambiado Bueno le quitaré algo de vida Ah bueno pues ya está Menos mal de la Zomarril Sobreleveado eh A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo La arvesta Pues tira de esta Pues ya está Pues ya está Menos mal de la Zomarril eh Dios La arvesta se ha desintegrado Con ese Con ese cuarto Desenrollar O quinto Fue un combate genial Felicidades por tu victoria Aquí tienes tu medalla Medalla colmena Con efecto de RPG Maker Con este medalla conseguirás Que los trofocados de nivel alto Te obedezcan Además me gustaría Entregarte esta MT Chupavidas El antiguo imagino será Contiene un momento Chupavidas Y ahora por qué no te diriges Hacia Ciudad Malva Ahí podrás medirte A mi amigo Pegaso No eran los hijos Seguro que le encantará Enfrentarse a ti Eric Eric Espero que nuestro combate Te sirva para mejorar Cuida bien de tus Pokémon Y seguro que ellos sabrán Recompensarte en el campo de batalla Pues no sé chicos No sé si dejarlo aquí O continuar un poco Para ver si sale un poco más de historia O yo que sé tío Ah es que que pereza Ahora nos tocará la cueva esta Y luego la ruta esta larguísima Y mil combates Desbalanceados Ah mira está el pozo este ¿Qué es esto? A ver Uy Vaya por Dios Anda Macujita Creo que Coffin va a aceptar ¿Qué es que Coffin? No lo sé tío Creo que es esto ¿Qué es esto? Una zona nacional Nah ya es que me da pereza Porque van a ser como mil Diecinueve En otro salto Van a ser ahora como mil combates Imagino Sí voy a continuar hasta las siete Imagino La estre es muy pobre Y no veo nada que me incitase A seguir en este punto No no yo no Desde luego no te incentiva a jugar No te incentiva a nada A jugar este juego Demasiado combate Y apenas funciona la historia Sí No engancha al juego ¿Verdad? Voy a ver que encuentro por aquí Yo que sé A lo mejor hay alguna escena O algo así Nah que mal que mal Esto es muy básico Voy a pillar repelentes A ver si puedo intentar Hacer esto rápido Y veamos un poco de historia Aunque sea Sí tengo bastantes vivos Hay que rentabilizar eso También es que me he rayado un poco Ahora tengo miedo de que me Uf Se ha quedado un directo polémico Pero bueno Si no me varían al chocas ¿Por qué me varían a mí Por decir cuatro tonterías? Ojalá Coffin tenga una beca De la UNI del País Vasco En los DAT Hostia Gader ¿De dónde fue eso tío? ¿De dónde fue eso? La beca de la universidad Esta del País Vasco Ostras ¿Dónde era eso tío? Anda mira Sí Hay historia aquí He intentado tener Pero son demasiado fuertes ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, vale, vale El evento de los villanos Parece Ah, el DLC Es verdad Sí, el DLC Dios Vale, pues típico evento De los villanos estos ¿No? Vamos a ver qué tal esto A ver si nos dan un poco más de lore O lo que sea Eh... Joder Ya que estás ¿Dónde puedo comprar juegos baratos En Instangaming? Chicos Recuerda que si queréis apoyar el canal Chicos Tenéis la página abajo En Instangaming ¿Vale? Ah, la música está guapa Enmascarada vanidosa La música está guapa No son de des Pero está guapa Polución A mí este juego me gustaría Porque soy muy simple Pero después de jugar a lópalos Se queda como una mierda O no sé Stunky Bueno Nah, los tompeo Con la Zomari sobre leveado Hundur Es el New Es verdad Es un remix del Team Rocket Es verdad, eh Cierto, cierto Está bien Es un remix chulo, la verdad Está guay Ariados Ariados Uy, cuidado que es veneno, eh Puede defunar Son ninjas El equipamiento de los ninjas, joder El sprite está guapo, por cierto Está guapo, eh El sprite Está bastante bien hecho A ver el masculino como es Como varios tipos, ¿no? Me gusta Vamos a ver Están chulos, eh Los sprites Enmascado concentrado Antes era vanidosa Y ahora concentrado Si es un remix del Giovanni Este del Team Del Ultra Rainbow El Rainbow Rocket Este, como se llame ¿Cómo van esas misiones secundarias del Opalo? Me está costando, eh Es que Las misiones secundarias Es una cosa que siempre me ha dado Mucha pereza hacerlo Reconozco Pero bueno Ya está, hay que hacerlo Tengo un par de ideas interesantes Porque he aprendido cosas Del Real Idea, ¿vale? Y voy a intentar que sean misiones también Que aporten lore al juego Y cosas de personajes Y cosas de esas Así que voy a intentar que sean buenas Pero me está dando pereza Lo reconozco Eh, enmascarada dobitativa Está bien esto de que tenga como nombres de adjetivos, ¿no? De Le da su toque Imagino A menos los sprites te gustan Bueno, sí Yo qué sé Eh, voy a cambiar a Herdiel A ver Nivel 22, por cierto, eh O sea, otro salto de 5 niveles, tío El líder estaba al nivel 17 Y ahora 22 Otro salto de 5 niveles No entiendo esto, la verdad Estos saltos de 5 niveles O sea ¿Por qué asumes que de una zona a otra El jugador mágicamente va a tener 5 niveles más? ¿Por qué asumes eso, tío? No entiendo, eh Pero bueno, yo qué sé Nada, otro Es que otro salto absurdo, tío Otro salto absurdo Ahora me tocará el típico combate Contra un comandante o algo así Y me destruirá a las vergas Ah, el líder tenía el... Es verdad, está el... Sí, cierto, cierto, cierto Está el 21 Bueno, sí, ahí tienes razón, sí Ah... Que no va a hacer gran cosa, eh Sí, sí, cierto, cierto Está el 21, sí Al 17 están los súditos Para ser sinceros, sí Ah... Pues nada, voy a comprar pociones A ver qué tal Creo que es un error pensar Que al jugador le gusta levear Es que es eso, tío Vamos a ver Super pociones Ah, que no hay Ah, que no hay Pues... Voy a hacer un intento más, chicos Y si no, hasta aquí llegamos, eh Mi paciencia, pues tiene un límite, obviamente Repelente No voy a entrar en el debug Qué pesado, chicos A ver, ¿con qué ha empezado? Con el goldback, ¿no? Es que el lazomaril es el único que puede hacer cosas, tío Es que es el único que puede hacer algo Nada, es que quiero continuar Porque a ver, yo qué sé Porque imagino que nos saldrá el típico jefecillo Y ya nos darán más lore De los villanos Y quiero verlo, coño Pero... Es que no Encima nuestra suerte no nos acompaña, eh No, tío Joder Joder, qué mala suerte En serio Va, por favor Va, por favor No me hagas flincheo Bueno, a poco le imagino que le quito más, ¿no? A lo mejor le quito hasta más Pero no lo... Dios, qué mala suerte estoy teniendo también, eh No, no, no voy a continuarlo Qué mala suerte estoy teniendo este combate Por favor Solo te pido que te pases esos combates Jesus, eh... Eres una multicuenta de... De... De Koffing Ya es que tengo curiosidad, tío Estás destrozando el juego en Azomaru Sí, sí, destrozadísimo, eh Destrozadísimo Vale, con mordisco puedo pegarle, imagino Herdier Vamos a ver, mordisco Dios, qué combate más frustrante A ver, bueno, son ninjas Imagino que recurren a técnicas de confusión y todo A ver, es lore apropiante, ¿no? Pero qué frustrante con mi mala suerte, tío Qué frustrante El primo octavo de Koffing Qué cabrones somos, en realidad, eh Vale, le queda al Arbok Que no sé cómo voy a vencerle, pero bueno Es que para que veas el lore del cual te estás quejando tanto, tío Además que me gusta verte sufrir ¡Que lore! ¡Si no hay lore! ¡Que no hay lore! Y no me he quejado del lore por ahora Es lo único que no me he quejado, creo A ver Vale, ahí está... ¡Ay, el Gary Oak! Padre No puedes hablar en serio Desconocido Tiene un Umbreon Es que tiene un Umbreon ¡Jesus! Esto es lo que quería que vieras Esto es lo que querías que viera Que el villano tiene un Umbreon No pretendo que lo entiendas Pero todo debe llevarse a cabo Según lo previsto Esas son las órdenes ¿Las órdenes de quién? Pero Irika, ¿qué haces aquí? Ahora, Umbreon, ataca Se pone que lo ha atacado o algo así No está herido Necesitarás algo más para detenerme ¡Adelante, Feraligar! Si quieres combatir, combatiremos No esperaba menos de ti ¡Oh, Entei! Entei Por fin apareces Muy, muy, muy climático Muy épico, ¿eh? Bien, llegó la hora Umbreon utiliza rayo confuso Joder, esto es de verdad Apabullante La dirección artística de esta escena Es una cosa... El lore Ojo, ojo el lore Esta es bien Erika Esto, repito Lo que he hecho Está un niño de 13 años A lo mejor ¡Uh, Entei! Pero No sé Maldita sea Ese mocoso Ha conseguido salirse con la suya Tampoco hay gasto de Entei Así que es muy probable Que haya conseguido atraparlo Primero lo decía Aris Y ahora es esto Está tentamando algo Pero no lo voy a comprender ¿Qué? Aún así Eso no me importa ahora Erika Creo que me prometas Que no lo verás Antometerte en los asuntos de la policía Ya sé que te has vuelto más fuerte Pero esto no es ninguna broma Y si te ocurriera algo Jamás me pertenería Será mejor que continúes con tu viaje Yo intentaré seguirme La pista de esos criminales Cuídate Erika Te quiero Bueno, es un padre cariñoso Silver por lo menos Bueno Me encanta cuando Eric Lees sin comas Está bien Erika Coño, es que A ver si la gente se da cuenta Dos mal hecho que está eso No ¿Qué ha dicho? Me encanta olor a huevos ¿Qué ha dicho? Montañón Adolfo Oh Dios, me encanta olor a Algo que no voy a decir Porque no creo que me baneen Onda vacío Encima todos los diálogos Son como lo que he dicho al principio Como parodiando Pero que se está cumpliendo En plan Me gusta no sé qué Odio no sé cuántos Joder Bueno, van a destrozarme otra vez Parece Ha dicho me encuentro Con dolor de cabeza Ah, vale, vale No tal A cuevas, no a huevos No sé por qué he oído huevos Yo que se lo he oído muy rápido Oh Dios, he destruido a este Voy a perder ahora Voy a perder muy fuertemente Que o dude Vaya por Dios El creo piedras En T creo que salía En un juego basado en España De Oscar Rob Ya es que no creo que vayamos a ver mucho Aquí en este juego Encima, claro Nos han dicho Hay cuatro gimnasios Y yo pensando Coño, un juego largo Con historia y tal Pero es que llevamos ya dos gimnasios En dos horas Es que no parece que el juego sea muy corto O sea, muy largo Perdón, que digamos Es que opana Sí, sí, sí Vale, a ver ¿Qué tengo contra las piedras? A tomar el destaque A tomar el hueco ahí con todo Dos sus más y sigues Venga, me parece bien Dos sus más y continúo Venga Dos suquisiciones más Y hago el tercer gimnasio Chicos, venga Chantaje emocional ¿Qué os parece? Es como el Petro Que sea lo siguiente, sí Adolfo Venga, geodudes Hasta luego, polémicos, Timber No, no, no cuela, ¿verdad? No cuela No cuela Ya me estoy pasando Con esas estrategias, eh Ah, Mawui Le va a intimidarme Puta madre Ah, no, me intimida Vale ¿Qué le pasa a los Black Sprite? No, que se bugea Cuando haces a Coca-Cola Es una Güela campeón, ponía No te olvides de oler siempre bien Joder, macho Súper repelente Tío, es que no lo deberías hacer Ya, pero es que estoy sufriendo mucho Me hace falta apoyo emocional Súper poceado Hombre, por fin Vale, otro traga fuegos Sácame un Charmeleon, por favor Que lo está deseando Reconozco que ha sido un expecte de esto Reconozco que Ha subvertido mis expectativas Casi que prefiero esto Que me saquen un Charmeleon, eh También os digo Con Busken Bueno, ya está Ya tardaba Ya tardaba Los putos iniciales, tío Sellos Uy, hostia Eso lo he activado El colector, mierda Tengo el partido de experiencia Puesto en Herdier, ¿no? Hostia, poder Joder, qué mala suerte también, eh Poder oculto de lucha Qué mala suerte Tío, eh Podría el inicial, por favor Aprender algo que Algo tipo corte furia O algo que esté al puto 20 Es que de verdad, eh Uf, van a destruirme las esperanzas Ah, que lo tengo en Azumar Y le partió Hostia, voy a la cagada, entonces No, se lo voy a poner en el inicial, eh Voy a hacerle que la Antoña Imagino que morirse es a morir Imagino, no sé Sí, el inicial es La producción de Sider, sí ¿Me das algún lore? ¿De por qué? Hay tipos que se complementan muy bien Entre sí, como el agua Al planta de fuego Ah, bueno, sí Está justificado por lore, ¿no? Que, yo qué sé Te has cogido de Azumarril Solo porque el 85% de sus pokéons son tipo He sido inteligente ahí, sí He sido muy inteligente He sido muy astuto Esto es un follafuegos redimidos Sí, sí, es impresionante, eh Y encima te pone inicial de bicho, tío Pero bueno Chupavidas se mete a ver si lo prende Pero es que Chupavidas tendrá 20 de potencia Porque no está actualizado, imagino Es que ni de coña va a estar actualizado Es que ni de coña Ah, que no puede Bueno, a ver, siendo justo Sider no aprende Chupavidas Que yo sepa Así que tampoco voy a criticarlo Vamos, que aprende a Corte de Furia Por favor Algún consejo para los iniciales Que creas tú No los crees Si no estás seguro de saber hacerlo Y saber dibujar No lo hagas, ¿vale? O contratas a alguien que sepa O no lo hagas Pon iniciales normales Yo qué sé Charmander, Charmeleon y Pimpins Vale, sí Para ti la experiencia, sí Ah, Stevie Ahí está Y yo sigo estompeando con Azumarill Vaya, que son montañeros Y tragasables de estos Adam Vale, pues nada Aquacola Junto a este bicho raro Que era un pulpo culón Del directo nocturno del otro día No me acuerdo No me acuerdo Ya han pasado tanta mierda Por este canal Eh, Geopiedra ¿Es eso poner algo parecido? Sí, sí ¿Es eso hacerlo del titán? Efectivamente, sí Ay, al 20 evoluciona Pues va a evolucionar ya entonces, ¿no? ¡Hombre! ¡Por fin! Dime que aprendes algo Que aprendes corte furia O algo así, tío ¡Hombre! Ah, que no aprendes ¡Joder! Nivel 20 Y estos son los ataques, tío Pequeño abril y consejo Koffing, dale ataquitos A iniciar, coño Dale algo de amor Otro sableye Bueno, yo qué sé Ay, tengo gran toña No sé por qué me he hecho gran toña No, se muere igualmente Sí que le saco 10 niveles Es que Estoy aquí stompeando Vale, esta es la parte del Lapras Bueno, sí, sí Un Geodesign ahí en la esquina Y... Es que ahora nos toca hacer la ruta esta, tío Que es enorme Es larguísima Y ya está Qué juego más Osainas, eh O sea, no... Es que no... No tiene enganche, tío No tiene ningún enganche, eh Macojita, tengo gran toña Joder, con la zoomar Y el counter ya está medio juego, eh En realidad Está bien eso Con la habilidad de experto está bien, creo Eh... Nah No tiene experto, imagino Creo que igual... Yo le... Yo visé a Coffin de que iba esto, ¿vale? Si no se lo toma bien Ya es un problema suyo Sinceramente Creo que mis consejos Están siendo muy legítimos Pero bueno Creo que ninguno anda errado Esto es lo típico de Sabón Perdido, ¿no? Que... Uy, 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 uy Pero luego aplicó todo lo que yo le dije En el directo Lo hizo todo Aplicó todos los consejos que yo le dije Aunque se lo tomaba mal Hola, señor Eh... Bueno, pues nada No quiero luchar Eh... Al menos puedo saltarme cosas Te piñé, me dice Es que se repiten todos los otros tipos Tiene cierta dificultad Pues... Mira, otro siniestro No, este no es siniestro todavía, ¿no? Concejos ¿Qué coño es un concejo? ¿Un concejo de concejales? ¿Qué coño dice Jesus? Por favor Sigue loco La cosa se pone buena No, no, no se pone buena, ¿eh? Ataque... Bueno, está bien Ataqueala Está bien, está bien Voy a quitarle Faso tortazo No, Erick Se viene el cuarto vídeo dedicado a ti Me la pela, tío Me la pela a todo Morpeco Bueno Esto es... No sé qué es, la verdad Eléctrico o algo, ¿no? Eléctrico o siniestro No me acuerdo ya Morpeco Pokémon que dio por nadie, ¿eh? Siniestro, efectivamente ¿Me recomiendas algún hack room? No, aquí no jugamos a hack rooms Pero bueno Vamos a ver Otra ruta Un ornitólogo ¿Tú qué eres? Dime, niña ¿De quién eres? Pero si vas a por la tercera medalla Y están al 25 Aliga que está al 100 No, a ver Está bien, ¿eh? Técnicamente Está bastante bien Llegar al 25 Al tercer gimnasio, ¿eh? De hecho, en el opalo Llegas al 27 O por ahí Lo malo no es eso Lo malo es que llevamos ya Tres gimnasios prácticamente Y apenas hemos visto Historia o personajes La rival, chicos ¿Conocemos a la rival? ¿Conocemos a la rival? Hola, señor El Shacket Goal es Nora Hagroom, sí O Manite Pero eso es de Nudlog Digamos, no es una cosa que Es una cosa distinta Tu amigo retiró los vídeos Que había subido Ah, sí Pues se ha arrepentido Entonces Me parece bien Me parece la opción correcta Acuado, ¿no? No, pero sabemos quién es Y de quién es su hija Es que de verdad, ¿eh? Claro, es que esto Para los chavales es impresionable Es que es como ¡Guau! No sé qué Moraría que te encuentres Al final de este juego Con la madre del Pokémon Priest Hostia puta Vale, pues imagino Que llegamos ya A la ciudad Zafira Esta, como se llame Faina Anda, mira Era un poco Se le parió la burra Por fin te alcanzo Escuchaste lo ocurrido En la Coba Unión ¿Cómo? ¿Tú estabas allí? Es terrible que hayan conseguido Capturar a Entei ¿Sabes? De pequeña Mi papá me contó Una vez que hace años El tío legendario Hichoto pagaba relante Por toda la región Creo que esa fue la primera vez Que oí hablar de Entei Creo que también Que ahí comenzó mi amor Por su corazón tipo fuego Siempre soñé que sería yo Quien capturaría a Entei Y ahora me doy cuenta De que eso Era eso Un simple sueño Eso es Debo hacer algo No por rendirme tan fácilmente Además siempre he dicho Que todos tienen Un propósito Vale, a ver Se nota que Koffing aquí Está como con la intención De querer darle Trasfondo y personalidad Al rival, ¿vale? O sea que Se aprecia la buena intención Sinceramente Se aprecia la buena intención ¿Vale? Debo ayudar a Entei Y para ello necesito Mejorar mi habilidad Como entrenadora Erika, te importaría Combatir contra mí Necesito saber Cuál es mi nivel actual Adelante Es una personalidad pobre Pero se nota la buena intención De Koffing aquí, ¿vale? De querer darle Un poco de trasfondo Y todo eso Vale, imagino que te estompearé Con una corpola El amor por los fondos Tipos fuego Lo tienen todos Sí, sí, sí Joder, macho Lidwig Bueno, sí Estompeo Y se murió Y se murió Karkol Ojo a Galar, ¿eh? Y se murió Coño, ha metido Galar Y todo, ¿eh? Quilaba Puta entrada de fuego, tío ¡Ah! ¡Too much fuego! ¡Too much fuego, por favor! Vamos a ver qué me dices Gracias por combatir contra mí, Erika Necesitaba demostrar a mí misma Y mis Pokémon que pueden confiar en mí Creo que ahora iré a Ciudad Iris Si no me equivoco Fue ahí donde esos enmascarados Aparecieron por primera vez Quizá de esa forma puedas descubrir Dónde se esconden Te deseo suerte en tu camino Hacia la liga Pokémon Estoy segura de que Volveremos a mirarnos muy pronto ¡Nos vemos! Típico rival que solo aparece para combatir No tiene participación en la historia Nada por el estilo, ¿no? No sé Yo qué sé Ah, voy a ir a... Voy a rusear un poco esto, chicos Ciudad malva ¿Y este asfalto tan soso, tío? Bueno Habrá que hacer algo con la Torre de Bels Pero ya se gimnas directamente Hay un cartel en la puerta ¡Vuelvo enseguida! Vaya Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Puedo tirar por aquí o algún roadblock raro? Ah, pues mejor tirar por aquí, ¿eh? ¡Oh, Dios! La Soto abierta Imagino que habrá que ir a la Torre de Bels Pero te imagino Parece que mejora con un poco No, no, no está mejorando demasiado No está mejorando demasiado, la verdad, ¿eh? ¿Crees, Eric, que es mejor tener un Tupangame y varios rivales? Yo creo que dos está bien Uno ya se queda corto Así que se hace una historia elaborada con varios personajes Vale, imagino que estará aquí el... El Chave a este El Chave a Vargas El Chave a Vergas ¿Este Torre de Bels? Pues joder, le han hecho una reforma, ¿eh? ¿Dónde está el puto líder? Oh, vaya por Dios Friadora Enma Enmastón Django Mo Venga, dragones Menos mal que tengo que ganar ¡Joder! Azumar y les pan bendito en este juego, ¿eh? ¡Madre de Dios! Jonedge Vale, bueno A la cual igualmente se muere ¡Ah! Este es el Pokémon Priest de los Fangames ¡Joder! ¡Ah! Qué definición más interesante ¡Ay! Sí, el rival del Titán era muy malo Pero bueno Fue mi primer juego ¿Qué voy a hacer? Luego ya mejore Considero Eh... No sé muy bien lo que hay que hacer ahora, ¿eh? No ha saltado ningún evento de historia Nada por el estilo Voy a curarme y a ver qué encuentro yo ¿Qué sé? Deben ser de Hogwarts Porque si no entiendo Cómo flotan Eh... No sé muy bien lo que hay que hacer No nos han dado... A lo mejor las ruinas Las ruinas, tal vez, ¿no? Imagino que habrá un evento de historia Se ha bogeado el juego Dos años Dos años Desde que Koffing empezó este juego Nadie le dijo esto Nadie le dijo esto Joder, qué desastre, tío Mira que quería decir cosas buenas Y que esto no... No sé Joder Es que la nota sería muy pobre Es que sinceramente es de lo peor que ha pasado Es que... Tal vez en... No sea el más malo Que hemos visto, ¿vale? Porque hemos visto cosas muy malas Pero... Es que le doy como puntuación Le doy como un penalizador Por estar basado en una cosa que ya existe ¿Vale? O sea... No es como por ejemplo el pétalo Que era una cosa desastrosa Pero por lo menos yo que sé Era original Personajes, historia y tal Es que... Es que no solo juegos malos Sino que además le doy un penalizador Por estar basado en algo que ya existe Y que tienes como esa facilidad, ¿no? De hacer los mapas Y los personajes y todo eso O sea, muy muy pobre La verdad, muy pobre, ¿eh? Pero... Yo qué sé Me gustaría acabar esto de buen rollo, tío Entonces... Kofin, contáctame, ¿vale? De verdad Quiero ayudarte a mejorar este juego Porque aquí hay muchas cosas que... A ver, hay cosas que son difíciles, ¿vale? O sea, tema personajes, historia y tal Imagino que ya es muy tarde para cambiarlo Pero... El tema de la dificultad Del ritmo Contáctame Que podemos hacer un apaño Y mejorar esto bastante Que por lo menos que sea jugable Y que tu fanbase, pues, disfrute Y todo eso Es que de verdad, o sea Nadie te notificó este bug tan grave O sea, he pasado por una zona Que no es una zona escondida Y nada Simplemente he tirado por la izquierda De la ciudad y todo eso Nadie te avisó de esto, tío Contáctame y te ayudo, ¿vale? Lo que sea, pues... Lo que necesites Lo que te haga falta, pues... Yo te ayudo, tío No pasa nada, ¿vale? De buen rollo Y disculpa si este vídeo Te ha parecido muy duro Pero es que... Joder, macho Es que el juego... Se las trae, tío Se las trae Pero bueno Prioridades Primero arregla el bug este Del cuadro de diálogo cortado De los combates, ¿vale? Y... Prioridades, pues... Ritmo y curva a nivel Sin duda Y ya luego, pues... Cosas que me molaría que cambiases Pero que no son prioritarias Y que entiendo que no quieras Pues... Cambiar un poco el enfoque, ¿no? A personajes más propios Historia más propia Hombre, imagino que ya no vas a cambiar El concepto, ¿no? De que sea Joto y todo eso Pero por lo menos que sean Personajes distintos Algo así, ¿no? Y... No sé Un poco mejor de distribución En los Pokémon de los entrenadores Que no se hay inputos iniciales De segunda de fuego No sé, tío Más objetos en las rutas El mapeado, bueno Has copiado a Joto Y yo qué sé No es del todo malo Pero es que has copiado a Joto, tío Por lo menos meteré mejoras Y cosillas así Chulas y bonitas Y no sé qué más me dejo Pero es que... Sería eso Eso es la punta del iceberg Vaya, o sea Aún con todas esas mejoras Conseguirías hacer un juego Normalito Porque ya te digo La premisa para mí Para mí la premisa Ya es bastante regulera, ¿vale? Pero bueno Imagino que esto Pues es un pequeño Juego fanservice Para tu fanbase Y todo eso Y que tampoco querías hacer aquí Yo qué sé La novena sinfonía De Beethoven, ¿no? Pero bueno Que yo creo que aplicando Mis consejos Pues conseguirías hacer un juego Por lo menos jugable Y disfrutable, ¿vale? Y no sé Nada, no voy a desbuguearme Ya está No voy a... Dije que no me metería En el modo trucos Y ya está No voy a hacer eso No voy a hacerlo, chicos El juego me ha craseado aquí Considero que el gameplay Ha fracasado aquí, ¿vale? Ya está No hay más que decir No voy a meter en el modo trucos No voy a hacerlo Pero bueno No sé si tenéis algo más Que decir, chicos Ahora viene cuando En medio de la historia Te despiertas de un sueño Y comienza la historia de verdad Y supera esta otra idea Sí Fastbeat lo dijo con el petal El problema estaba en la raíz Y aquí igual Pues sí Pero bueno Que yo entiendo que Koffing tampoco tenía Mucha pretensión, ¿vale? Que simplemente quería Pues eso Hacer un pequeño juego Así fanservice Para su comunidad y tal Y que tampoco quería hacer aquí Una super historia, ¿no? Pero ya está Aceptemos eso Por lo menos intentar arreglar La curva de nivel El ritmo La distribución La jugabilidad Por lo menos intentar arreglar esto ¿No? Para que sea un poco ya pues Pues ya está un jueguito No sé, está bien Pero es que hay que arreglar eso Porque es muy, 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 muy grave, tío Y ya bueno Ya no me meto en falta de autografía Porque ya imagino que a tu fanbase Se la sopla La falta de autografía, ¿no? Porque yo seguro que escriben peor Pero bueno Sí, dejad al Jesus Por favor, chicos Dejad al Jesus Por favor, que ya está Que he hecho el chiste de Que si suprimo o no sé qué Y me he pasado Y ya está Aquí se ve la importancia del testeo ¿Vale? O sea Consejo de oro Para los que hacéis fangames Pasaos vuestro propio juego Sin trucos, ¿vale? No una vez Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco Muchas, muchas veces Pasaos vuestro propio juego Que sí, que es coñazo No sé Yo me lo paso bien Pasándome el ópalo Me pongo un podcast de fondo Me lo paso en Nudlock Y coño Me lo he pasado muy bien Pasándome mi propio juego Yo que sé Incluso a veces disfruto Con mis escenas Que considero que estoy orgulloso Y todo eso, ¿no? Pero bueno Me emperran la fotografía grave Y eso que soy latino Yo es que soy muy gramar nazi Hellfire Los tres votantes De los ocho nueve, joder Uff Creo que ha sido De los juegos más apaleados Que han pasado por esta sección Me sabe mal por el pobre Koffing Pero de verdad Koffing, te tiendo la mano ¿Vale? Yo te ayudo en lo que haga falta O sea, no te creas Que estoy aquí en plan Burlándome de ti Ni nada por el estilo O sea, ya te digo Lo que he dicho al principio Ahora, estas secciones de humor Y todo lo que he dicho Ha sido un clave de humor ¿Vale? No te deseo ningún No te considero aquí Ni mucho menos Yo que sé O sea Lo que necesites Te haga falta Yo te ayudo ¿Vale? O sea, sin ningún problema Y entre los dos Mejoramos el juego ¿Vale? Todo lo que he podido decir Ha sido humor Puro y duro ¿Vale? Esto es un espectáculo Esto es un show Esta sección ¿Vale? Y hablando en serio Yo te ayudo en lo que haga falta Tío Que seguro que podemos sacar de aquí Un juego decente De este Pokémon legado Ay, a ver Y bueno Yo creo que ya está No hay mucho más que decir Vale, Rodri Gracias Luego lo miro El gran showman Soy El lobezno de Niro Este como se llama el actor De hecho todo me sirve De retrospectiva Y de actualización Para el mío Pues a ver si nos traes Pronto a tu fangame Tío El pub no ha sido mal No ha estado mal Risas y muchos memes De follarjueguismo Espero no haberme pasado En ningún momento Espero que no haya habido Polémica en el Discord Mientras Ha habido este directo Yo no creo que sea El peor que hemos visto Si echamos la vista atrás Sí, sí, sí El peor no creo que sea Sinceramente Ahí memes Pero si quieres verlo No, por si hay algún ofensivo No quiero verlos Sinceramente hoy no quiero verlos Pero bueno Buenas, Hierro ¿Cómo estás? Oh, Dios Mi juzbando Y Hierro Es mi juzbando No podéis decirme lo contrario Pues viene ya justo al final Ya le hemos dado mucha caña a este juego Llega al final Pero leí un Twitter Que estaba avisando De antemano Que iba a ser duro Yo creo que cuando Se te ha ido un poco Ha sido con las antorchas Sí, sí Ahí me he soltado ya Qué tanto poco Un de fuego Me ha tocado ya Al fila sensible Algo positivo Es que me reí Más que en el rey Venga el viejo Podría ser peor Que el episodio de Shingeki De hoy Ha sido muy malo No sé Mira que Ramiro Los Fabi No, no es el peor No, no es el peor Tal vez sí De los que más me han decepcionado ¿Vale? Porque Yo qué sé Porque Por los penalizadores De que el juego ya tiene Dos años de desarrollo Y que está basado en algo Que ya existe Hay muchos penalizadores La verdad A ver Coffin no es un calor De fan games En sí Y yo tampoco lo era Cuando empecé Le ha echado valor Y entre su curro Y luego de cosas De su canal de YouTube Y Twitch Por lo menos se ha puesto con ello Tiene más mérito que Muchos que comentan aquí Y no se te van a intentarlo Sí, sí A ver Obviamente mis 10 a Coffin ¿Vale? Por meterse en este mundillo Y tal Y espero que continúe ¿Vale? O sea Es un mundillo muy bonito Y las cosas pues salen mal Cuando empiezas ¿Vale? De hecho El Titán es una mierda El Pokémon Titán es una mierda El Iberia no es mucho mejor Europa lo considero que mira Es decente Y que estoy intentando ahí mejorar Y tal Pero Que bueno Que cuando empezamos Pues es duro este mundillo ¿No? Pero es muy bonito Yo de verdad Coffin Espero que sigas Y espero que sigas haciendo cosas ¿Vale? Creo que puede ser muy interesante Que sigas Y bueno Y que vayas haciendo cada vez Mejores juegos Y todo eso A ver Nero Nero, Nero, Nero Están limpios los memes No, así no estoy ya para risas No sé Es que me siento mal Es que le metí mucha caña Tío Eric Ya Es que no quiero burlarme más No sé si me explico Ya me he puesto serio Y no tengo ganas de reírme Chicos Si me lo permitís Me saltaré los memes ¿Vale? En esta ocasión Si nos importa Que no pasa nada Hostia Yo en mi primer mapa Pensaba que estaba bien Lo subí a feedback Y empalearon con fallos Por todos lados No pasa nada Es normal Ya, pero esta sección Siempre tiene mucha polémica ¿No? Porque estás como delante De 500 personas Y yo sé Están bien Están bien Así terminamos de reírme Sí, es que no tengo ganas Ya de ponerme aquí En plan A reírme ¿Sabes? A ver Que los voy a ver Igualmente Fuera de cámara No os preocupéis Que no voy a no verlos Nada Pano Lo siento De verdad Es que no estoy con cuerpo De ver memes ahora ¿Vale? No, voy a cortar ya Chicos Voy a cortar ¿Vale? No sé si algún Tío Hierro Ponte a hacer directo Venga Que te hago raid Si estás por aquí Ponte a hacer directo Ahora mismo Venga Dale a A transmisión Ah, no está Esta, yo que sé Oscar Rock Pero nada Yo la hago raid A Hierro No a Oscar Rock O no hay raid Yo que sé O no hay raid A nadie Está Bob Ross en directo Ojalá, tío Ojalá Sí, lo voy a resubir Muy posiblemente Lo borre De De aquí ¿Vale? Porque Me la he jugado Con este directo Me la he jugado mucho De verdad que espero Que a Koffing No le haya importado Que Blessure Nunca me devuelve la raid Coño Que le he hecho por lo menos Tres raids Y nunca me las ha devuelto Que paso de hacer La raid a Blessure Chicos No tenéis algún colega A Cabra siempre le hago raid Tío, es que no Prefiero ayudar a alguien Así no batillo Principiante A Cabra es que le hago Siempre raid, chicos Es que es como el comodín De raid a treputus A treputus Aquí yo le hice raid Hace poco también No sé Oscar Oscar Es que tampoco Me las devuelve El tío Que yo recuerdo Nunca me las ha devuelto Frico Tiene 100 subs Por 100 vivos Pero porque Están empezando ahora A ver Si el tío Tampoco ha sido Tan a machete Hemos visto Algunos mucho Pero este Donde te enseñas bien Ya, ya Pero es que ahora Como está en una Armativa de Twitch Y todo eso Busca a alguien Jugando algo De Pokémon 100 Pokéfans Que no tengo Relación con ese chaval Qué pesados Con hacer la pelota Frigo Para que metan Pixelmon 3 Nada, no hay raid Lo siento mucho Yo quería hacerle raid A Hierro O a Ebaru O yo pensé A alguno de estos No hay raid A nadie Lo siento, chicos Lo siento No hay raid, ¿vale? Os veo esta noche Con Pues la verdad Que no sé Que haremos esta noche Imagino que intentaré Buscar alguna tarea Del Opal O algo así Y mientras charlamos De chilo O algo así O hacemos un consultorio Estos de penas Que hace tiempo que no hacemos No sé Depende de lo cansado Que me encuentre Pues ya está, chicos Pero la normativa Va en contra de temas ofensivos De que te metas Con el juego No sé No sé Dibujamos Debería dibujar, cierto A lo mejor dibujamos Sí Bueno Ya está, chicos Nada De hecho No, raid de apoyos No Ah, da igual Nada, chicos Muchas gracias Suscriptores, viteros Donantes, moderadores Espetadores A Kofing Por traernos esta beta Y darnos permiso Para jugarla, ¿vale? O sea, mucho ánimo, tío Lo que necesites Yo te ayudo, ¿vale? O sea Y nada Que un saludo Y disculpa Si te ha ofendido Algo de este directo Y que bueno Que espero que puedes Sacar algo de utilidad, ¿vale? Entre la mucha burla Y escarnio que hemos hecho Bueno Un saludo Y buena suerte, chicos Hasta pronto Un saludo Un saludo Un saludo